¿Qué tal? Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos al filo de las doce y media, como cada día hacemos de lunes a viernes y ya nos queda menos para terminar la semana. Aunque esta semana se va a caracterizar no precisamente solo por el frío, sino también por los aconteceres en la tarde de ayer en la ciudad de Algeciras, donde todavía no está catalogado de esa manera, el ministro de Exteriores está en ello también, va a haber visita a Algeciras de atentado terrorista, pero desde luego sí un atentado a esos, le llamemos como le llamemos después, sí un atentado. En la tarde noche de ayer, antes de las ocho, al fin de las ocho de la tarde, poco antes, fue asesinado el sacristán de una de las iglesias ubicadas en el centro de la ciudad de Algeciras, ya se lo hemos contado. En nuestro Conectados hemos hablado, ha hablado nuestra compañera Susana con el alcalde de Algeciras, son muchas las declaraciones que al respecto se han hecho a lo largo de toda la madrugada y mañana de esta jornada. Primero lo intentó con el párroco de la iglesia de La Palma, luego salió, primero discutió con unas feligresas que estaban en la iglesia, en ese momento allí también se estaba dando catequesis a doce niños, salió, volvió con un machete y al final ese es el momento en el que lo detiene la policía, fue una cosa muy rápida, porque los trayectos entre las dos parroquias eran muy próximos, muy cercanos y él tampoco vivía mucho más lejos. Es un señor que estaba allá, ahí lo ven, con cara sonriente, incluso podría parecer que es buena persona, no dudo que lo sea, pero desde luego a lo mejor también le ven con el machete atravesando la plaza. La verdad es que todo el mundo ha lamentado este, iba a decir incidente, pero no lo es, no es un accidente, no es un incidente, todo el mundo anoche se congregó, bueno, todo el mundo se congregó a los alrededores porque enseguida esa plaza fue completamente cerrada por la policía local y por la policía nacional en la ciudad de Algeciras. No se sabía qué estaba pasando, increpó, como digo, una de las feligresas, esta le dijo que se saliera de la iglesia y que si no estaba de acuerdo con ello, bueno, pues que se fuera, que no pasaba nada. Volvió a su casa, se supone que a su casa, donde han sacado varias cajas, vivía con dos jóvenes más, tenía 25, tiene 25 años nada más, tiempo para pensar, tenía desde luego. Volvió, increpó al cura, intentó, le agredió. Aun así se fue cuando el sacristán venía de la otra parroquia, pues ahí lo ven, quedó en mitad de la plaza fallecido. El miedo en Algeciras cundió rápidamente por las declaraciones que pudimos oír anoche de los vecinos, de las autoridades, del párroco que creía que mantiene, que iba a por él y que al final lo sufrió Diego, el sacristán. En fin, una situación de esa que no nos gusta ni vivir ni ver, ni desde luego contar. Una ciudad que presume, como decía esta mañana a su alcalde, de ser una ciudad de la convivencia. Bueno, pues esas cosas pasan, no parece que esté ligado a ninguna organización, parece los que conocemos como lobos solitario. El deseo, pues que no pase más, lo que le enviamos a esa ciudad es tranquilidad, es paciencia y es seguir creyendo en lo que siempre han defendido, que es en la convivencia. Nosotros seguimos de este acto vandálico, vandálico terrorista, habrá que hablar mucho más porque todavía no está todo determinado, aunque lo mejor de todo esto, lo mejor digo, es que el presunto asesino está detenido. La frontera, parece que va a haber apertura, se habla de la apertura de la frontera, se dice, se ponen fechas, se ponen dos, el presidente del gobierno decía que nunca mantuvo la fecha antes de la cumbre que se va a celebrar, sino que durante la cumbre se acordaría. La cumbre todavía no se ha celebrado, faltan unos días para ello, pero parece que ya hay movimiento en la frontera, parece que ya se están preparando las cosas, todavía no está todo claro, no está determinado, pero bueno, toda la mañana también hemos hecho ese seguimiento, allí han estado, están nuestros compañeros como pueden ver, tranquilidad absoluta, supongo que el movimiento se demuestra andando, pero será de otra manera, no con aglomeraciones. Seguiremos también hablando, no sé si todavía sigue allí nuestro compañero Rafa, pero bueno, vamos a seguir esta información y se la vamos a contar, si no en un espacio, pues en el otro. Y ahora ya me voy al mercado, como todos los días en esta hora, que no es porque sea lo más importante, sino porque es una de nuestras citas habituales. Comenzamos siempre con ello y allí está Ana Navas. Ana, ¿cómo está el mercado hoy? Pues Beatriz, hoy está el mercado y sobre todo a esta hora, fíjate, cómo tiene Manolo Castillo su puesto, Bea. O sea que hoy creo que hemos decidido comer... Impecable y con público, ¿no? Impecable y con público. Es que tenemos una semana flojita, venimos de grandes gastos, de grandes, incluso yo creo que hay muchas familias que tienen todavía en la nevera, en el congelador, comida de la que pensaron que iban a consumir en Navidad y que al final no consumió y que tiene que seguir estirando hasta el final del mes. Ya quedan muy pocos días, estamos a 26, algo quedará, pero bueno, hay que ir ya rellenando. El frío también ha podido impedir que estemos más en la calle, hoy hace mucho frío también, así que bueno, veamos cómo se retoman las costumbres, las buenas costumbres. Claro, porque yo ayer pasé y le dije, Manolo, mañana vengo, perfecto Anita, porque mañana viene la carne y todo lo que tiene, Bea, es fresco porque acaba de llegar. Sí que es cierto que llevo ya aquí un ratito porque estoy aquí casi como que pidiendo la vez para Manolo y bueno, pues tengo que decir que el producto estrella que se está llevando hoy sin duda es por los avíos, como se dice, los avíos del puchero. O sea que hoy vamos a comer, creo que bastante pucherete porque es que este frío, este frío lo dice, pero nos vamos a quedar, Bea, aparte de los avíos del puchero, con este solomillo de ternero, dice la señora, ¿sí? Sí, no, de cerdo, con el chuletón, Bea, hoy vamos a hablar del chuletón, bueno, ya después te diré lo de la hamburguesa porque esta hamburguesa es tremenda, pero el chuletón, el chuletón yo creo que se lleva a palmar. Manolo, buenos días, Manolo, para. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Bueno, yo vengo a hablar hoy, venimos a hablar de todo el escaparate que tiene, que es impecable, no se puede negar, pero ¿qué le pasa al chuletón hoy, Manolo? Pues nada, aquí lo tiene preparado a ti, míralo. Va ahí, nada, vuelta y vuelta a la plancha. Sí, eso se come crudo, ¿no? A ver, es crudo, que tampoco como... Se puede comer como más te guste. Exacto. Como más te guste. Así, pero sin... Eso es como la ensalada, mucho vinagre, poco vinagre, como más te guste. Pero eso, ¿cuánto pesa ese chuletón, Manolo? Esto lo vamos a decir. Hay 800 gramos. ¿Es mucho o es poco? Eso está bien, en una sentada lo cargas. Sí, ¿no? Y eso va vuelta y vuelta y un poquito de sal, Manolo, ¿cómo? Eso calienta la sartén, una gotita de aceite y por el grosor que tiene, un par de minutos por cada lado. ¿Un par de minutos por cada lado? ¿Y listo? Pues nada, he visto. Eso acaba de llegar, Manolo, fresco, fresco, ¿no? Esta mañana. Ah, vale, que estás preparando el solomillo de ternera para la señora. Pero de otras cosas que me ha llamado la atención, aparte de ese chuletón, porque es que es increíble el chuletón que le acaba de llegar, pues estas hamburguesas están grandes, Manolo. Te ríe, ¿no? Son hamburguesas gorditas. De carne picada, pero ¿de qué es la carne? La carne es de una ternera hembra, que es más sabrosa, más blandita, tiene un sabor diferente al macho y es espectacular. O sea, que la ternera, yo nunca había visto, nunca había escuchado eso y ni tú me habías contado ese secreto. ¿La ternera tiene que ser hembra para que esté más jugosa y más buena, sí? No. No. Eso es. A ver, cuéntame. La ternera hembra es más jugosa. ¿Que no quiere decir que la otra no lo sea? ¿Vale? Después tiene la ternera blanca. La ternera blanca es un espectáculo también, que es esta de aquí, chiquitita, que es ternera lechal. Eso, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta a la plancha también está exquisito. Fíjate la diferencia de color de la chuleta de... No, la otra. Fíjate. Una tiene un año y la otra tiene meses. ¿Esa es la diferencia? Esa es la diferencia. Bueno, y que es más chica, claro. De leche. La otra, y esta ya come hierba. ¿Cuál me recomiendas de las dos? Cualquiera de las dos está buena. A ver, yo me quedo con la blanca. ¿Por qué estás con la blanca? Fíjate, pues no lo había yo... No lo había yo... Pensaba que te ibas a quedar con la otra. Sí, no, me gusta más la ternera blanca, también tiene un sabor diferente. Cada uno tiene un sabor. Bueno, los chicharrones, que es que no llego a Manolo, vea, no llego, porque me ponen los jueves, que siempre hacen chicharrones los jueves, me ponen aquí un impedimento. Oye, da la casualidad de que siempre que vengo a ver a Manolo, siempre son los jueves, ¿verdad o no? Qué casualidad, ¿verdad? Yo creo que los tienes tú preparados, los tienes algo preparado. Que vengo conciencia ya los jueves para sacar estos chicharrones que lo hacen, lo hacen aquí, ¿eh? Vea, pues imagínate un buen chuletón de esos. Bueno, aparte, bueno, pues podemos hacer una buena sopa, como te he dicho, porque los aviones de puchero es lo que más se está llevando hoy en el puesto de Manolo. Pero un buen chuletón de segundo, ¡buah! Con unas patatitas, yo me las comería con unas patatitas al horno, un poquito de sal, un poquito de aceite. No sé, ¿no, Manolo? ¿Con qué me acompaño yo el chuletón? Porque le estoy preguntando a ver. Chuletón, a ver, yo me lo como patatas fritas y un huevo. Y yo lo he dejado con las patatas al horno, pero... Pero también una ensalada, un tomatito picadito bueno, está muy bueno. Bueno, pues venga, también se lo compro. Oye, pero patatas fritas con huevo, ¡qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla, ¿no? Y el precio... Manolo, el precio del chuletón. Porque, claro, me has enseñado, por ejemplo, ese, que ya está cortado. Porque más o menos pesan igual, ¿no? El precio, mira, el de ternera roja sale a 14,90. Y el de ternera blanca sale 25,90. Vale, el kilo. Sí, el de ternera blanca siempre es un poquillo más caro. Ahora ya entiendo por qué te quedas con el blanco. Ahora es cuando lo he entendido. Oye, ¿y de peso casi que todo pesa como el que hemos pesado antes, no? A ver, ya el peso es lo que a ti te guste. Ya es lo que a ti te guste. O sea, que me lo puedo llevar más gordo, ¿no? También, ¿no? Dime. ¿Me lo puedo llevar más gordo? Sí, claro. Pues ya más gordo, hombre. Si tuvieras una brasa, pues entonces más gordito le pega. Pero en la sartén no se hacen muchos, claro. En la sartén lo suyo es blanca, blanca y... Vuelta y vuelta. Sí, vuelta y vuelta y sale mejor. Te sale mejor. Tan gordo, a lo mejor no te sale... Se te queda muy crudo por dentro. Bueno, pues ya nos llevamos el chuletón, vea, ya lo tenemos hecho. Ya tenemos para acompañarlo con unas buenas patatitas fritas y huevos fritos, dice Manolo. Yo me quedaría con las patatas de estas al horno que me gustan mucho, pero bueno. Sobre gusto, puedes acompañar el chuletón. Oye, como si te comes el chuletón solo, que también te lo puedes comer. También, Manolo dice que también. Y el de precio, pues ya hemos visto que el otro vale un poquito más. El blanco, que por eso se queda él con el blanco en vez de con el chuletón rojo. Vea, ni te oigo ya porque yo creo que estás... No, no, él no se queda con el blanco no por el precio. A ver, que cada uno accede al precio que puede. Se queda con el blanco porque efectivamente la ternera blanca es mucho más sabrosa. Tiene otras historias. Son diferentes y cada uno se utiliza de una manera. Lo hace porque, hombre, no es fácil conseguir una ternera. No es fácil. Más sana, dice. No, más sana. Tiene un añito, tiene un mes o no sé cuánto que dice que ha dicho. Un año, ¿no? Meses, ¿no? Meses, ¿no? Meses. Meses. Meses, meses. Claro, no es lo mismo que la otra está más trabajada. Esto no hay que enseñar, los dos niñas de 15, una de 30, ¿no? Bueno, pues Ana, buen escaparate para un buen menú. No solo para hoy jueves o para mañana viernes, para el fin de semana. Unos chuletones bien puestos en una mesa con lo que sea, con lo que dice. Ahora yo prefiero del huevo frito con las patatas, pero bueno, que cada uno lo ponga como quiera. Tú también, ¿no? Para una vez que te puede dar el lujazo hacerlo con una buena carne. Pero si no las asadas, si no la verdura y si no la ensalada y si no lo que haga falta. El caso es disfrutar de ella. Bueno, Ana. Y la sal gorda, que yo creo que la sal gorda también da ese puntito a la carne. Vea, la sal de escama, ¿no? Se dice así, ¿no? No, así. Pero depende cómo lo vayas a cocinar. Si lo vas a cocinar, como dice él, así a la brasa, pues solo sal y va a que arde. Y está riquísimo. Ana, te dejo que pase frío porque te tienes que cambiar de lugar. Y escama, mira, Manolo te está escuchando y está. Sí, sí, te oye. Ah, que sí, Manolo, buenos días o buenas tardes ya. Me está diciendo cosas, me está diciendo cosas. Pues venga, no, que me las diga, que me las diga. Manolo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mejor, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo una cosa que la otra. Claro. Están buenísimas las dos, pero oye, el disfrute de una cosa tan jovencita se tiene que notar, ¿no? Hombre, ya que pecamos, pecamos bien. Vamos a pecar en condiciones. Así, a media, no. Oye, lo de la sal, ¿gorda como dice Ana o en escamas? Ya depende del gusto, si te gusta gordita. ¿Pero no suyo la escama? Ah, la sal, la sal, sí. La sal, la escama es la clave. Es la clave para darle el crujientito ahí a cada bocado. Pero no le ponemos aceite, ¿no, Manolo? No le ponemos aceite. ¿O sí? Sí, una gotita de aceite siempre hay que echarle. Para que resbale, para que resbale aquello allí en la planchita. Bueno, pues tiene... Una gotita de aceite siempre hay que echarle. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No tienes... Que no para. No paras. Así que te dejamos trabajar, que es un día estupendo para que trabajes mucho. Gracias, Ana. Gracias, Manolo. Nos vemos. Nos vemos en un ratito, Ana. Dejamos el mercado, iba a decir, el supermercado. Y es que tiene tantas cosas que al final uno dice... Hay de todo. Bueno, hoy toca pucherete. Dice Ana que es lo que más se ha vendido o lo que más se está vendiendo a lo largo de esta mañana. Y es que yo creo que, aunque nos anuncian que mañana va a hacer más frío, que al día siguiente, que no, que va a ser peor, que no, que... Pero decimos, nada, allí como siempre se equivocan, no nos va a tocar eso. Pues nos ha tocado, nos ha tocado y tenemos ya una semanita de frío. Que además no va a cambiar solo que el domingo va a llover. El único cambio, porque las temperaturas van a seguir siendo bajas para lo que estamos acostumbrados. Ayer, hoy hay un meteorólogo que decía que incluso en todo el país, claro, están siendo más bajas de lo que tendrían que ser en esta época. O sea que la verdad es que entonces podemos creernos que las temperaturas son bajas. Me voy a ir con María José en un ratito, que ya saben ustedes que a esta hora intentamos recorrer los lugares por donde están pasando las cosas. Algunas en ese momento y otras pues a lo mejor llevan unos días. No sé exactamente dónde está María José ahora mismo porque tiene varios destinos, tiene varios destinos hoy y no sé por cuál ha empezado. Así que a esta hora, María José, ¿dónde estás? A esta hora nos venimos hasta Muecoceuta, concretamente estamos en el polígono de Loma Margarita. Bueno, pues esta tienda en la que estamos ahora hace muy poquito que está casi reinaugurada porque han hecho una reforma bastante amplia pues para que se pueda ver todas las cocinas que tienen en exposición. Vamos a hablar con la encargada Puri. Muy buenas, Puri, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues para que nos expliques un poquito las cocinas que tenemos ahora mismo en exposición y todo lo que podemos encontrar aquí en este mundo. Pues nada, aquí tenemos, damos cabida a todo tipo de clientela y demás. O sea, desde cocinas económicas hasta lo último en cocina. Como has dicho, llevamos pocos meses aquí, pero la verdad que está funcionando bastante bien lo que es la tienda. Si quieres, podemos mirar algo de las cocinas. A ver, aquí en exposición, Puri, decías que podías ampliar hasta una cocina que tuviese un precio más o menos asequible hasta lo que podamos inventar. ¿Qué es lo que tenemos aquí, esta primera de exposición? Sí, esta de aquí tiene lo que es encimera, la parte de allí laminada, esta isla, lo que es porcelánico. O sea, este material lo trabajamos nosotros aquí, nos lo suministran y lo trabajamos nosotros. Tenemos los instaladores propios que instalan tanto el porcelánico como la exposición de allí del fondo, la cocina del fondo, que es de porcelanosa, el crión, lo que es de porcelanosa. Luego hay otros que nos dedicamos a lo que es el proveedor local, que también nos hace lo que es los trabajos. Y en precios, por ejemplo, yo me decía, bueno, me acerco más aquí. Estas que son las de gama alta. Sí, esta es de gama media alta. Esta más bien es de gama media alta. Lo que es el porcelánico, sí, es de los últimos materiales y demás. Tanto eso como, por ejemplo, los tableros compactos, las encimeras compactas y demás. Vente conmigo, Puri, que podemos movernos. Fíjate que esta llama la atención, ¿verdad? Porque parece como una loceta, claro, que es lo que vemos aquí. Es de última generación este tipo de material, tiene mucha versatilidad y luego a la hora de lo que es en la cocina, pues es una inversión que luego lo agradeces, ¿no? Porque la durabilidad de lo que es la encimera se triplica, ¿no? Que es bastante buena. Es lo que buscamos luego, ¿verdad? No, no, desde luego que sí. Ya que nos gastamos un dinero en tener la cocina que queremos, pues que luego el material sea bueno para que nosotros, ¿verdad? De todas maneras, no cabe duda que lo que es los laminados, los acabados que tienen son bastante buenos, tienen unos tratamientos hidrófugos que la verdad que hoy en día también puedes optar a ese tipo de material para economías un poquito más que no quieres o casas de alquiler que también no tienes que hacer una inversión muy grande, ¿no? Oye, Puri, a la hora de nosotros, por ejemplo, queremos montar una cocina, ¿qué es lo primero que tenemos que fijarnos? En la encimera, en los muebles que vamos a poner, ¿qué es lo básico, qué es lo primero? En principio, saber más o menos qué quieres ubicar dentro de la cocina, los electrodomésticos. Si quieres el electrodoméstico, pues que sea integrado como, por ejemplo, un frigorífico, un lavavajillas, lavadoras y más o menos sobre eso encuadrado. Nosotros tenemos un servicio gratuito que sin ningún tipo de compromiso vamos al domicilio, tomamos la medida de todas las cotas, las tomas de agua y demás y sobre eso hacemos un proyecto. Lo puede ver el cliente aquí en 3D y luego posteriormente le damos un presupuesto que podemos trabajar con él, subir, bajar, porque es que ya te digo que hay un mundo en lo que es la cocina. Lo que decíamos al principio, Puri, que en el mundo de la cocina ya está prácticamente todo inventado, pero aún quedan cosas por inventar, ¿a que sí? Y aparte, hay clientes que vienen con algo determinado que lo buscamos y lo hacemos, porque también en Mueco Ceuta tenemos fábrica propia y tenemos esa facilidad aquí en Ceuta de darle al cliente y customizar lo que quiera. O sea, todo lo que quiera el cliente se lo hacemos. Fíjate que también lo que es la afrentada de esta cocina tiene un color súper bonito y súper llamativo. Es de lo último, de este año pasado, de lo último, los colores que… Madre mía, las cajones. No, no, esto desde luego lo tienes que pasar, porque los herrajes interiores también hay de todo. Hay de gran calidad, tenemos infinidad de proveedores, unos 70 proveedores que ya te digo, lo que te quieras gastar… Vámonos por aquí, que no quiero irme de aquí sin que se vean prácticamente los tres modelos de cocina que tienes en exposición. Sí. Háblame de esta. Es como más clásica, ¿no? Digamos, en comparación al resto, pero tendrá los suyos, ¿verdad? Se tendrá su truquito. De hecho, esta cocina es la que más novia le está saliendo últimamente, porque la verdad que dentro de los colores que están en vigencia y demás, suele tener mucha acogida y demás. De hecho, ya tenemos varias cocinas pendientes de montar con este acabado. También, bueno, os he comentado, en el tema de lo que es el electrodoméstico, que puedas meter en lo que es la cocina, podemos integrar todo lo que el cliente quiera. En esto hay distintas mecanizaciones interiores que se pueden aprovechar y demás los huecos y ya le digo, que lo que es al cliente le podemos dar todo lo que quiera e incluso intentar más, ¿no? Que no… Puri, ¿en qué os diferencia, por ejemplo, ahora en esta sección de cocina? Porque tenéis más, muchas más ventas aquí en Muecoceuta, que ahora las vamos a hablar, pero ¿qué os diferencia Muecoceuta en cocina al resto, por ejemplo, de establecimientos de cocina que podamos tener en la ciudad o fuera? Pues, aparte de que, bueno, tenemos distintos proveedores o podemos fabricar aquí, luego lo que es la atención al cliente hasta el último momento y demás y hasta más. O sea, ha pasado varios años y demás que la garantía que damos es que la satisfacción es lo que buscamos en el cliente. El que el cliente se vaya y luego hable bien de Muecoceuta, que le demos todo lo que es el servicio hasta el servicio post-venta, que a veces es muy importante el poder darle y también siendo una empresa muy durable en lo que es el tiempo, porque llevamos desde 2002, Muecoceuta se ha ido expandiendo, 2012 en la nave del puerto, 2017 en las naves de aquí. Y esta última tienda que se ha abierto hace muy poquito, en 2022, pues entonces quieras o no también le da una garantía al cliente de que dentro de cinco, seis, siete años vamos a estar aquí por si tiene cualquier percance en la cocina, armario, puertas y demás, se lo vamos a subsanar con la garantía que da el proveedor o hasta incluso nosotros reparárselo y demás. Que no, en eso, en cierta forma, hay otros, hay otras tiendas aquí que ha habido y demás que luego te quedas un poquito huérfano de decir, bueno, ¿a dónde voy? Y ahora, claro, busco que cierren y no lo encuentras. Bueno, Puri, pues ya para irnos, que sepan que también podemos visitar la exposición de puertas, que tenemos que venir a hacerlo, y también la exposición que tienen de armarios, que eso es, vestidores y armarios, un mundo aparte. Pues cogemos cita, ¿vale?, para volver a venir y se lo enseñamos en sus casas. Puri, muchas gracias. De nada, a ustedes. Gracias, gracias a Puri, gracias María José, y como sigas visitando este tipo de establecimiento, me veo que en casa van a empezar a temer obras, no sé, tengo la impresión. Bueno, dejamos a María José, me voy hasta la frontera, antes les decía que estaba allí nuestro compañero Rafa Morales. Rafa, de verdad, ¿sabes cómo te agradezco que esperes un poquito más? Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Se abre o no se abre? ¿Qué se dice? Bueno, Beatriz, muy buenas tardes, pues de momento aquí estamos a la espera, por si hubiese cualquier movimiento, un movimiento que puede venir tanto por esta zona, por estos carriles, ya lo hemos contado en los meses anteriores, incluso los últimos meses del pasado año, cómo se pretendía habilitar un carril, una zona paralela para esa aduana comercial, para que los vehículos entrasen por esa parte y salir luego hasta esta zona, en el caso de la salida de mercancías desde Marruecos, hasta Ceuta, hasta España. Pero también, igualmente, saldrían por aquí esa parte, ese tránsito en este sentido, pero igualmente podemos en cualquier momento ver si se activa o cuando se active esa aduana comercial, que el tránsito sería por aquella zona, a la inversa, ¿no?, de la mercancía de España hacia Marruecos. De momento no hay novedades en cuanto a esta aduana comercial, se ha hablado mucho durante los últimos meses y los últimos días, las últimas semanas, en relación a cuándo podría estar habilitada. Se dieron fechas, en concreto se dio fecha como la jornada ayer, 25 de enero. Las fechas que se hablan es que en estos días previo a esa reunión de alto nivel, que va a tener lugar la semana que viene, el 1 y el 2, entre España y Marruecos, pues, según el ministro de Exteriores, Álvarez, anunciaba que previamente, antes de esa reunión de alto nivel, tendría que estar ya activa la aduana comercial en Ceuta, que es Ceuta y Melilla, recordamos que Melilla ya contaba precisamente con aduana comercial. Y como dato, Beatriz, fíjate, en todo este tiempo, desde que Melilla está cerrada la aduana comercial, se ha dejado de recaudar un 45% de ingresos, en lo que supone unos 14 millones de euros, para que tengamos y seamos conscientes de lo que supone este hito histórico de tener una aduana comercial, que aquí en Ceuta, pues, estamos pendientes, si pudiese comenzar hoy, activarse, o de qué manera comenzaría este tipo de aduana. La verdad es que, como no conocemos esa situación, no podemos valorarla, pero bueno, ahí están los datos de la ciudad hermana, y algo muy importante. Dicen, de todas formas, Rafa, la cumbre es el día 1 y el día 2. El ministro Álvarez ya ha dicho, dijo en su momento, que antes de esa fecha tenía que estar abierto. Sin embargo, hemos oído hace un par de días al presidente del Gobierno diciendo que no se dijo antes, sino que durante la cumbre. ¿El ambiente ahí es de ya o de para después? ¿Qué notas tú? Pues aquí el ambiente es un poco de... Ahora mismo lo que estamos viendo, mira, te vamos a ofrecer otra panorámica de cómo está la frontera ahora mismo, porque lo que sí estamos notando en aduana comercial de momento, tránsito de mercancías, constatamos que no hay, ni para el sentido para Marruecos, ni el sentido de dirección Marruecos a España. Mira, lo que sí estamos notando durante esta mañana, tenemos que informar de que en el país vecino, pues, es festivo lectivo, es decir, los colegios están de fiestas, no hay colegios, no hay clases ni en la universidad. ¿Qué está ocurriendo? Que hoy se está notando, en estos días, más tránsito, tanto de viajeros como de vehículos. De hecho, hemos podido recopilar el dato de que la frontera, la hora de espera de Marruecos para España, hay colas de hasta dos horas. Es el tránsito que estamos viendo. Esta mañana veíamos incluso bastante aglomeración en las paradas de autobuses. Y, como decimos, incluso el rey Felipe VI hablaba en un acto institucional con diplomáticos esta semana, precisamente, de que esa cumbre, esa reunión, mejor dicho, de alto nivel, va a sentar, va a servir para establecer esas bases más sólidas entre ambos países. Así que, a ver, ¿qué pasa con la aduana comercial? Estamos a la espera, Beatriz. La verdad que ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? Llevamos años hablando de una mejor aduana, de una mejor frontera, de una mejor zona fronteriza. Luego hemos empezado a hablar de aduanas, luego, que sí, los portadores, luego, que sí, que sí, que sí, que sí. Que todavía estamos hablando en enero, final de enero de 2023 de lo mismo. Pero, la verdad, también habrá que reconocer que con una sonrisa un poco más amplia, parece que ahora sí que nos lo creemos, ¿no? Pues, ahora parece que sí, pero hay que ver cómo va a desarrollarse efectivamente. Llevamos, como te decía antes, desde finales de 2022, con el anuncio de la aduana comercial, de esa implantación. Después de los trabajos, recordamos que se han venido haciendo desde la pandemia para ese formato de frontera inteligente. Hablamos de mercancías, y lo decíamos antes, se ha habilitado un carril por donde entraran las mercancías. También, Beatriz, tenemos que ver cómo va a ser, y lo hemos ido contando en la RTVE de Ceuta, lo que es la entrada de pescado. ¿Cómo va a entrar el pescado? Sabemos que va a haber un protocolo que va a llevar la mercancía del pescado hasta la zona del muelle de Cañonero Dato. Tenemos que ver el tipo de mercancía que se va a ir entrando, el volumen. Es decir, hay muchas incógnitas que, en función de cómo veamos cómo se va desarrollando esa aduana comercial, si va ahí poco a poco, paulatinamente, pues es lo que vamos a intentar despejar. De aquí a la reunión de alto nivel, pues quedan muy poquitos días. Esperemos que sea cuanto antes o que podamos deshojar la margarita en el día de hoy. ¿Quién sabe? Sí, porque ya hemos acabado con el jardín y seguimos deshojando margaritas. De lo que estamos seguros, Rafa, es de que aquí se lo vamos a contar, como estamos haciendo ahora. Lo último es esto que nos cuenta Rafa Morales desde la propia frontera. Rafa, un abrazo, gracias, muchas gracias por estar ahí esperando, gracias. Dejamos a Rafa Morales, me voy con Ana porque está el fin de semana muy cerquita y lo mismo han pensado ir al teatro, pero hay entradas, Ana. Pues, Beatriz, hasta ahora estamos, como tú dices, en la taquilla del Auditorio del Rebellín. Y sí, tenemos que decir que sí hay entradas y tenemos un mes de febrero cargadito de actos, bueno, de teatro, de música, de todo. Tengo a Pablo, que es el encargado de taquilla, tanto de taquilla como de web, y yo creo que mejor que él no nos puede explicar qué es lo que tenemos. Porque, claro, hablamos del fin de semana, Pablo, pero sí que tenemos un acto mañana. Sí, correcto. Pues mañana hay un homenaje al mayor de Radio Lé, que las invitaciones han volado prácticamente, solamente nos queda arriba en palco. Es un máximo de cuatro por persona, porque mucha gente viene preguntándome, son cuatro por persona y de momento hay. Ya mañana no sabremos lo que puede pasar. Eso por lo pronto para mañana. Bueno, luego, el sábado tenemos la boda de Fígaro, que también ha tenido una buena aceptación para ser ópera. A mí me ha sorprendido, gratamente, la verdad, porque no es un estilo que aquí se lleve mucho, pero la verdad es que ha habido buena acogida. Luego tenemos Paura, el día 4 de febrero. Es el circo. Es un circo, es un circo musical, con toques de humor, sería apropiado para niños, que eso también se agradece, sobre todo para los padres, que muchas veces me dicen, no sé qué hacer, pues aquí el 4, a las 7 y media estamos listos. Que también hay entradas, que no hemos hablado de la boda de Fígaro todavía hay. Hay poquitas, pero hay. ¿De Paura también? De Paura también. Luego tenemos el día 10 de febrero, tenemos un homenaje a Dire Street, de Project Alchemy, que también está teniendo muy buena acogida. La verdad es que se está vendiendo bastante bien. Y luego tenemos... ¿Pasamos al día 12? Y ya pasamos al día 12, que es los secuestradores del lago Chimsi, o Kimsi, la verdad no sé exactamente cómo se pronuncia. Y también está teniendo buena aceptación. Todavía queda un poco, se nota que todavía la gente no es consciente de lo que puede venir o lo que viene. Así que yo aconsejo que vengan aquí a taquilla o en la página web, se informen y saquen entradas, porque los actores y las actrices que vienen son de renombre y seguro que va a estar espectacular. Recordamos el horario de taquilla, que es de 10 a 1 y de 5 a 8, si no recuerdo mal. Sí, sí. Sí que es verdad que en cada función, lo digo para todos aquellos, que una hora antes se suele abrir la taquilla. Si la obra o lo que viene es el día entre semana, la taquilla estará abierta de 5 a 8. Y si pilla a fin de semana, está abierta una hora antes. Una hora antes, sí. Y lo que queríamos, Pablo y yo, porque le he hecho yo una pregunta y dice, Anita, pues mira, me viene genial porque así lo vamos a dejar claro. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, con la entrada para bodas de Fíjaros, que es el sábado y ahora no puedo venir. Ya hay una normativa en la que las entradas ya no se devuelven, Pablo. Es así, creo que fue una ordenanza del 8 de noviembre, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria. No podemos hacer ningún tipo de evolución, a no ser que sea expresamente cancelación o suspensión por parte del teatro como tal. Es algo que no sé que se me escapa, que no podemos hacer nada más que eso. Si ha habido un ejemplo, como fue un cuento de Navidad, que hemos tenido que hacer las devoluciones porque no se ha llevado a cabo y ya está. Lo único de momento, eso, lo sentimos mucho. O sea, que no se puede cambiar ni tanto ni por la web. Ni por la web ni en taquilla, ninguna de las dos. Y ahora, pues vea, después de hacer este repaso del mes de febrero, de mitad de febrero, porque no hemos quedado en el 12, llega el 18. El 18 de febrero es un día, bueno, grande, digo grande, por la taquilla, porque todavía no sabemos cuándo se van a poner a la venta esas entradas para el concurso de agrupaciones de carnaval, pero estar atentos porque creo que ya tiene que estar próximo. Ya poquito, ya poquito, ya tiene que quedar, ya estamos ultimando y ya próximamente daremos información sobre el día de la venta de carnavales. Y sobre todo, por favor, esto es un llamamiento que hago personal. El día que salgan las entradas de los carnavales, por favor, un poquito de orden, un poquito de, no respeto, sino un poquito de comprensión hacia mí, porque soy una persona sola y hay muchísima gente, ¿vale? Y ya iremos informando con lo que va a hacer. Eso, ya iremos informando, Ana, cuando llegue. Creo que sale en web y en teatro. Bueno, vale, no, pero es que no hemos quedado en el 12, ¿vale? 12 de febrero. Ya está, ya está. O sea, que de momento hasta el 12 de febrero tenemos. Hasta ahí puedo leer, porque si empezamos a calentar lo que todavía no ha salido, pues nos vamos a la taquilla de cecola y eso tampoco es. Ana, muchísimas gracias, gracias a tu... Yo también, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, gracias a tu invitado, gracias a los dos. Bueno, ya tienen ahí la última hora de aquellos que quieran disfrutar de las actividades que en el Teatro Auditorio del Rebellín se van a poder ver en estos ultimísimos días de enero y en los primeros de febrero. Y ya hablaremos después de otras cuestiones. María José, ¿tú dónde estás? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues a esta hora me he venido hasta el Colegio Ciudad de Ceuta. Concretamente estoy en un aula, en el aula de los alumnos de segundo de primaria. Y me acompaña María José, porque... Mi tocalla, María José. Porque resulta que tienen un proyecto fantástico en este centro, el 112 Salva Vidas. Muy buenas, María José. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues háblanos de este proyecto. Pues mira, este proyecto surge de cuatro estudiantes de primero de Educación Social, de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Y entonces llevaron a cabo el proyecto y querían llevarlo a la práctica. Y bueno, como a mí me encanta trabajar por proyectos, pues me lo propusieron y dije que claro que sí. Le pedimos permiso al director del centro y claro, bienvenido sea. Y bueno, pues el proyecto consiste en enseñar a los niños a cómo actuar en caso de emergencia. Porque evidentemente los menores también pueden salvar vidas, nosotros le decimos eso. Le estamos enseñando qué es el 112, cómo actúan, cómo se coordinan los diferentes cuerpos de emergencia, policía, bomberos, sanitarios. Y bueno, a lo largo de toda la semana pasada hicimos varios talleres. Vinieron, un día vino la policía y les enseñó cómo actuar en caso de emergencia. Vino un bombero, vinieron otros, en otra sesión vinieron los sanitarios. Y precisamente ayer fuimos de visita al edificio polifuncional y estuvimos visitando todas las instalaciones de bomberos, de parque móvil. Estuvimos en la sala del 112 y bueno, los niños se lo pasaron bomba y aprendieron. Y bueno, ahora, es verdad, hicimos una evaluación inicial para ver qué sabían sobre el 112, cómo actuar, si ocurría algo, dónde llamar, qué decir. Y es verdad que la gran mayoría no sabía, lo desconocía. Ahora, hace poquito hicimos una evaluación intermedia por ver cómo iba y bueno, los resultados han variado. Ahora sí, la gran mayoría lo conoce, saben qué tienen que decir en caso de que tuvieran que llamar, saben cómo actuar. Y bueno, el proyecto a mí me está encantando, la verdad. Vale, quiero dar las gracias a estos estudiantes por habernos elegido para poner en práctica el proyecto aquí. Bueno, ahora nosotros, ya que estamos aquí, María José, vamos a preguntarle a algunos de ellos, a estos pequeños, ya ves tú, que tienen entre 7 y 8 años, Beatriz. Sí, bueno, y ya saben que existe un número, el 112, que si llaman y a ver qué es lo que tienen que decir en algún caso de emergencia, pueden salvar alguna vida. Bueno, pues un placer el que nos hayas atendido, vamos a movernos un poquito por aquí, María José. Antes decíamos, antes del directo preguntábamos, ¿quién quiere hablar conmigo? Bueno, pues tú levantabas la mano, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Alma. Alma, cuéntame, ¿qué has aprendido con esto? Tú sabes que existe el 112, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Un número que hay que hacer qué? Llamar en caso de emergencia. ¿Como por ejemplo? Por si se cae nuestra mamá, hay algún incendio, en eso. Vale, imagínate que tú estás en casa y mamá se cae, y tú llamas al 112 y ¿qué dices? Que se ha caído, ¿no? Sí. Oye, tu dirección, todo eso, ¿no? Y qué más cosas os han enseñado con respecto a todo esto, porque habéis ido a los bomberos, habéis ido a muchos sitios, ¿no? Sí. Y habéis practicado también en el cole. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo esto, Alma? Los bomberos. Los bomberos, ¿no? Sí. ¿Qué hacían ellos? ¿Nos lo cuentas? Apagaban el fuego, ayudaban a las personas, muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, pues Alma, esta es la sensación que ha tenido ella, sabiendo que puede llamar al 112. ¿Quién más quiera hablar conmigo por aquí, que me quiera contar? Tú, venga, date la vuelta, sí, ponte así de pie que se te vea. ¿Tú cómo te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Y a ti, tú qué es lo que has aprendido con este proyecto que nos explicaba tu señorita María José? Muchas cosas. ¿Como por ejemplo? ¿Tú sabías que había un número, el 112, que se podía llamar? No. ¿No lo sabías? Y ahora sí, marcas ese número, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién te lo coge, todo eso? A ver. El 112. Tú llamas a ese número, ¿y quién te coge el teléfono? Los de 112. ¿Y qué te preguntan? ¿Dónde vivimos? ¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto? ¿Qué ha pasado? O sea, que te hacen una serie de preguntas, ¿no? Y tú las tienes que ir contestando todas. Sí. Y después ya ellos vienen, pues, a ayudaros, ¿no? Sí. Qué bien, bueno, chicos, pues muchísimas gracias María José. Bueno, en realidad, para lo pequeños que son, la base, que es lo más importante, marcar ese 112, ¿verdad? Y, sobre todo, contestar a todas esas preguntas que le hacen a través del teléfono es lo más importante, ¿no? Sí, es lo que, el lema, ¿no?, del proyecto. Los menores también pueden actuar. Y, bueno, cuando ellos sepan que no hay ningún adulto a su alrededor que les pueda ayudar, ellos son autosuficientes, tienen sus destrezas para poder actuar, que es de lo que se trata. ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? Pues ya finalizamos, estamos finalizándolo, nos queda un simulacro. Entonces, la semana que viene hemos dividido a la clase en equipo. Un equipo van a ser policías, otros van a ser bomberos, los sanitarios, otros van a ser los trabajadores de la sala del 112, los accidentados. E incluso va a haber viandantes que dan un poco la lata, que se meten por medio, que quieren hacer fotografía a las víctimas, que ellos ya saben que eso no se debe hacer porque entorpecen la labor de estas personas que vienen a ayudarnos. Entonces, todo eso va a entrar en juego en un accidente y ellos van a tener que actuar, cada uno desde su competencia. Y van a poner en práctica lo que se supone que han aprendido a lo largo de esta semana. Bueno, pues acabando ya casi el proyecto, súper satisfactorio por tu parte. Me imagino que también por estos alumnos que han contactado con vosotros, María José, que ya no solo el hacerlo en papel, sino verlo in situ. Sí, sí, hombre, claro, ellos de un principio lo que hicieron fue el diseño de un proyecto, pues son estudiantes y el proyecto quedó bastante bien. Se les propuso que lo llevaran a la práctica y ahora han aprendido a ver la diferencia que hay del diseño en el papel a la realidad. Y yo creo que es una experiencia para ellos gratificante y yo agradecida de que se haya llevado a cabo aquí en nuestro aula. Bueno, pues Beatriz, como nos adelantaba María José ya, nosotros estamos en una de las aulas de segundo de primaria del Ciudad de Ceuta. Estos pequeños ya conocen de la existencia del 112 y ellos pueden salvar vidas. ¿Qué te parece? Me parece genial porque cuánta gente se ha caído en casa y estaba con un chaval pequeño, una chavala, no ha podido hacer nada o llamar a la vecina como mucho si se la encuentra. Y ahora es muy raro que no encontremos vecinos porque está todo el mundo donde tiene que estar. María José, muchas gracias y un beso muy fuerte para María José también que hace mucho que no la veía. Me encanta saludarla. Bueno, nos vamos. ¿Tecnología cercana puede ser la batería que tratamos los jueves? Yo creo que sí. Gaby Forte, buenas tardes. Fíjate los niños aprendiendo desde pequeñitos, como tiene que ser, como a ti te gusta que sea. Importantísimo, además el número de emergencia, un número importantísimo. ¿Te llama? ¿Te interesa a ti ese número? Hombre, me interesa en caso en lo que haga falta. Ya, pero no voy por ahí, voy porque hoy uno de los temas que nos propone Gaby es el modo de emergencia porque dicen que tu smartphone, no solo a los niños, también te puede salvar la vida. Exacto. Pero si estoy ahí, tú has desmayado, tú has tirado, no sé qué, ¿cómo le doy yo al listo? Claro, claro, hombre. A ver, cuéntanos esto bien que esto hay que aprenderlo. Evidentemente hay momentos en los que ya es difícil, si no nos podemos mover pues que podamos interactuar con el móvil. Bueno, ese es un ejemplo que yo he puesto exagera. No lo vamos a ir al caso extremo, pero vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Porque claro, la cuestión es que muchas veces nos regalan un teléfono móvil y bueno, lo desembalamos, lo desembalamos, lo desembalamos, rápidamente queremos poner las aplicaciones que más nos gustan, las redes sociales, esto y lo otro, pero olvidamos de que el teléfono tiene también una serie de parámetros muy interesantes que en un momento dado nos pueden ayudar muchísimo en una situación de emergencia, en una situación de peligro, a poder sacarnos de ahí, exactamente. O podernos comunicar con alguien o poder hablar con el 112. Entonces vamos a ver exactamente en qué consiste este modo emergencia que tienen la mayoría de los smartphones de hoy día, todos los que tenemos ya en el bolsillo, porque lo tienen todos perfectamente integrados y además conectados también con el 112, que es un número que evidentemente sabemos que ya ha valido para toda la Unión Europea desde el año 2008, ese número único de emergencia está normalizado. O sea que todos los operadores tienen la obligación de poder canalizar cualquier llamada 112, aunque no tengamos cobertura, aunque no tengamos el teléfono operativo, quiere decir que nos hayamos validado el PIN de la SIM. O sea, hay una serie de parámetros en los que todos los operadores están obligados a que el número de emergencia funcione. Ahora ya es cuando empieza a cambiar el hablar raro, menos mal que luego nos lo explica. Pero fíjense si ayer, por ejemplo, hubieran tenido tanto el sacristán como el párroco, hubieran tenido esta aplicación, porque seguro que teléfono tienen, pues a lo mejor les hubiera ayudado con cinco minutos antes, a lo mejor lo hubieran solucionado. Pero bueno, no nos pongamos en eso, pero sí, pongámonos en eso. Bueno, empieza, cuéntanos, porque ya estoy por coger el teléfono y empezar a aplicármelo como ejemplo. Después vamos a aplicar un poco cómo activarlo, pero ahora mismo vamos a aplicar cómo configurarlo. Porque claro, la cuestión es que cuando nosotros nos ponemos en el móvil el modo emergencia, el modo emergencia SOS, podemos configurar una serie de parámetros que queremos que haga el móvil cuando ocurra esa circunstancia. O sea, cuando nosotros le digamos al móvil, estoy en emergencia. Entonces, esa situación, el móvil va a actuar de una determinada forma o no, dependiendo de lo que hayamos configurado previamente. La configuración... ¿Y eso lo solemos hacer, Gaby? No, no lo solemos hacer. Por eso, de hecho, hoy en tecnología cercana tratamos este tema, porque quizá mucha gente tiene los terminales y no sabe que existe el modo emergencia. Yo creo que la mitad no lo lleva. Bueno, sí, vamos a intentar que desde hoy lo llevemos. Somos un servicio público, estamos para explicar las cosas. No es que me parece además una pérdida de oportunidades el no tenerlo, cuando nos lo está ofreciendo algo que llevamos en el bolsillo todo el día. Exactamente, exactamente. De hecho, traía una pequeña noticia. Entonces, quizá sea lo que más pronto haya que activar. Cosas importantes. Una noticia que había copiado de un periódico de una chica que se había salvado de una agresión sexual precisamente porque hacía un mes que había configurado el modo emergencia en el móvil. Tengo la noticia completa de un pueblecito de Badajoz, una chica que iba a ser agredida y automáticamente le dijo a la persona he puesto mi móvil en modo emergencia, ten cuidado. Bueno, pues le llegó a los contactos que ella tenía establecido, no solo a 112, sino a los contactos que ella tenía establecido, le llegó la ubicación y una grabación de audio de lo que estaba pasando. Entonces, automáticamente los contactos ya pusieron el alerta de la Guardia Civil y se pudo evitar esa agresión. O sea, estamos hablando de que esa chica se salvó. Gracias a esto. Se salvó con nada, con un gesto. Exactamente. Y no hubiera sido de otra manera de no haberla tenido. Bueno, pues vamos a aprender, vamos a intentar sacar el partido. ¿Qué podemos configurar en el modo emergencia? Bueno, aquí tenemos las principales características del modo emergencia que se pueden encontrar en la mayoría de los móviles que tenemos hoy día. Llámese marca modelo, iPhone, Android, modelos o marcas de Android, da igual. Todos tienen un modo emergencia. ¿Qué características principales tiene? Bueno, pues realiza llamadas a número de emergencia 112 en este caso. Porque estamos en Europa, si hubiéramos configurado el teléfono en Estados Unidos, pues llamaría al 911, pero bueno, sigue siendo la red de emergencia. Realiza llamadas a varios contactos de emergencia. O sea, si tuviéramos cobertura, evidentemente, también llamaría a varios contactos de emergencia. También puede enviar un SMS con un mensaje SOC que hayamos predefinido a esos contactos que también hayamos definido previamente. Envía nuestra ubicación también a los contactos de emergencia. Realiza grabación de audio o vídeo y la envía también a los contactos de emergencia. Vamos a pasar también la diapositiva a la siguiente, porque vamos a ver más características. Todo esto en función, lo pongo ahí, varían dependiendo de nuestra marca y modelo de smartphone que tengamos. Se configura de una manera u otra. Pero el 20% se puede parecer, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo he puesto las características generales. Y además, muestra nuestros datos personales introducidos en la información de emergencia sin tener que desbloquear el teléfono. Porque claro, si nosotros llegamos a un hospital y alguien tiene que averiguar nuestro PIN, pues prácticamente es imposible. Pero si nosotros en esa información de emergencia hemos puesto un dato relevante, como por ejemplo un número de teléfono de alguien que queramos que contacten con él, no hace falta que pongamos nuestro nombre, si no queremos revelar nuestra identidad, lo que sea. Un contacto relevante. Automáticamente ya tienen con quién establecer contacto, porque hayamos perdido nuestra documentación o no la tengamos en ese momento. Y por último, muestra también nuestra ficha médica. Podemos incluir datos como el grupo sanguíneo, alergias, medicamentos, si somos donantes de órganos, cualquier otra información adicional que sea relevante, en este caso si necesitamos una intervención médica. Esto es una protección absoluta. Exactamente. Para no usarla, ¿no? Exactamente. Claro, yo creo que todo el mundo debería de buscar en los parámetros... Bueno, vamos a ver después cómo se hace. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver exactamente cómo se configura el apartado emergencia SOC del teléfono. Yo he hecho ahí, de hecho, una captura de mi propio teléfono. Que no es que sea tampoco un portento, pero un teléfono normalito. Y simplemente nos tenemos que ir a ajustes del teléfono, al menú ajustes, que lo tienen todos los teléfonos, que es la ruedita típica que vemos ahí. Y automáticamente buscar después el apartado emergencia SOC. Si no lo encontramos por la lista, porque puede estar en un subcapítulo, arriba siempre hay un buscador. Ponemos emergencias y ya nos va a salir todo el menú de emergencia del teléfono. ¿Y qué encontramos? Pues lo primero que encontramos ahí es información de emergencia. Configure su información personal y médica. Debajo vemos contactos de emergencia. Ahora mismo yo no tengo establecido ninguno. También enviar mensajes SOC, que si queremos enviar mensajes SMS. Bueno, pues en todo ese menú que nosotros vamos desplazando, tendrías todas las configuraciones. Voy marcando lo que me interesa que haga el teléfono y lo que no. ¿Quieres enviar tu ubicación a los contactos? ¿Quieres grabar un mensaje predefinido para que sepan que es tu voz? En momentos de emergencia. Claro, porque el teléfono tiene un mensaje predefinido, que es la típica voz de robotito. Hola, este es un mensaje que está enviando tu contacto de emergencia, porque claro, verían nuestro número, mis contactos, verían que estoy llamando yo. Pero si alguien quiere grabarlo con su propia voz, pues también puede hacerlo. Vamos a pasar a la siguiente paginita de las presentaciones. Ahí vemos otras configuraciones más y de hecho también las vemos en iPhone. Llamada SOS automática. Dice llamar automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducir el mensaje SOS pregrabado al pulsar el botón de encendido o apagado cinco veces. Vamos a ver después eso, qué sentido tiene. Y al lado tenemos una captura también de un teléfono iPhone, que en este caso estaría en el apartado salud, que nos permite configurar también la ficha médica y los contactos de emergencia o el acceso a la emergencia siempre que esté la pantalla bloqueada. Vamos a pasar a la siguiente. No está difícil. No está difícil. Es entretenido, pero no es difícil. ¿Cómo activamos el sistema de emergencia SOS en los teléfonos? Bueno, en la mayoría de los modelos que yo he podido ver en esta pequeña investigación, pues simplemente tenemos que pulsar o tres o cinco veces seguidas el botón de encendido. Depende de la marca y de modelo. Podemos verlo en el mismo menú de emergencia, ya nos dice cómo activarlo. Simplemente pulsando cinco veces ya nos aparecería una pequeña cuenta atrás, porque para avisarnos, se está activando el modo de emergencia. Una cuenta atrás, 4, 3, 2, 1, 0, ¡pap! Se activa el modo de emergencia y se empiezan a hacer las acciones que nosotros hemos empezado a definir. Llamar al 112, llamar a los contactos, enviar SMS, enviar ubicación, grabar vídeos. A ver, en un momento de estos de mala suerte, esto tampoco es tan difícil, porque ya el resto del trabajo está hecho. No es para nada difícil, mira, yo tengo aquí mi teléfono, no sé si lo vamos a ver. Si pulso cinco veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, dos, uno, voy a cortar que vamos a llamar si no a nuestros amigos del 112. O sea, es una cosa súper sencilla y no hay que hacer prácticamente nada. Hay que hacerlo, hay que ponerlo, hay que activarlo. Y nos puede ayudar muchísimo en casos, bueno, imagínate, casos de agresión sexual o casos de haber tenido un pequeño accidente, estar perdidos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener conexión con el 112 si hay cobertura de cualquier operador. O sea, el número 112 siempre es accesible. No hace falta que nuestro operador sea el que tenga cobertura. Se va a conectar a la primera operadora disponible que tengamos en ese ámbito. Es algo que ya está arreglado en España, gracias a que hay una ley específica que regula a que los operadores cómo tienen que actuar con el número 112, el número de emergencia que tenemos. Otra garantía, que también nos salva. Exacto. Otra garantía que no hay que... Exacto. Bueno, pues seguimos. Bueno, yo ya creo que ya en este tema no tenemos más. Así de fácil. El modo de emergencia es así de fácil. No tenemos nada más, es así de simple. Yo invito a que todo el mundo se meta en el menú de configuración del teléfono, busque emergencia y practique. Y a partir de ahí, pues que ponga su teléfono y sepa cómo activarlo en un momento dado. No nos cuesta nada. El móvil ya lo llevamos, los datos los conocemos, pero sí estamos protegiéndonos. Exacto. Ante cualquier, yo que sé, un resbalón en la calle y está solo, un no sé qué, es que no sé qué. Exacto. Un pequeño incendio, no lo sé. Alguien que nos va persiguiendo, un accidente, estamos perdidos en el agua. Yo qué sé, cualquier cosa que nos puede pasar, circunstancias hay miles. Pues activemos. Y el teléfono siempre lo llevamos al final con nosotros. Es lo único que no nos dejamos en casa, yo creo. Y si nos lo dejamos, volvemos a recogerlo, porque estamos perdidos. Yo creo que si vamos a la playa, nos llevamos el teléfono antes que la toalla. Yo creo que sí. Porque vamos. Vayamos donde vayamos, sí, que el teléfono, me vuelvo, me vuelvo aunque nos cueste. Bueno, dejamos este tema que me parece de lo más importante y además ha coincidido con que los niños estén aprendiendo. Esos niños de esa edad no tienen teléfono, pero ya van conociendo al 112. En cuanto accedan a un dispositivo, pues van a activarlos con toda seguridad. 28 de enero, día europeo de la protección de datos. Si es que no me lo creo, si es que no los protegemos ni empeñándonos. La verdad es que no. Yo creo que estos típicos días que se celebran, en este caso el día europeo que es el 28 de enero, lo tenemos pasado mañana ya en ciernes, es importante porque al final tenemos que saber valorar lo que significan nuestros datos. O sea, tenemos que ser un poco posesivos y cautelosos sobre cómo exponemos nuestros datos personales. Si es que los regalamos, los ponemos ahí, yo que sé. Sí, prácticamente los regalamos. Las empresas nos lo ponen fácil para que compartamos los datos de la forma más cómoda. Pero claro, nosotros tenemos que ser los que tenemos que tener cuidado sobre qué hacemos con esos datos, cómo os compartimos, cómo configuramos el móvil en un modo de mayor o menor privacidad, cómo configuramos las redes sociales en mayor o menor privacidad, qué compartimos o qué no con personas o terceras empresas o cuando navegamos por internet. Bueno, mil cosas, mil circunstancias que tenemos que nos hacen que tengamos que estar siempre pendientes de lo que está pasando. Aunque tengamos poca conciencia de ello. Si no lo sabemos, si no lo hacemos bien, estamos invitados a todos los ciberdelincuentes a que entren y nos posten la vida. Claro, además, fíjate que yo he puesto aquí en la portada, ¿a quién le van a interesar mis datos? O sea, como diciendo, a mí me da igual porque mis datos al final... ¿Quién va a pensar en qué? Bueno, pues más de lo que pensamos les interesan nuestros datos, mucho más de lo que nosotros pensamos, porque nuestros datos al final valen dinero, no para nosotros, sino para el que quiera comerciar con esos datos. Comerciar en base a utilizar nuestros datos para crear publicidad personalizada. Utilizar nuestros datos para vendérselos a otros que puedan utilizarlos, sobre todo datos personales, datos de identidad, número de DNI, dirección, teléfono... Bueno, esos son datos valiosísimos para personas que quieren explotarlos y venderlos en un mercado negro, que ahora vamos a ir viendo tranquilamente. ¿Y esto por qué es importante la protección? ¿Por qué es importante la celebración de este día? Hombre, la celebración de este día es importante porque siempre, al fin y al cabo, estamos exponiendo lo que es la importancia de celebrar un día como este, la importancia de preservar nuestros datos, de crear un sentimiento de privacidad conforme la información que nosotros tenemos, que es nuestra solamente. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando se creó la Ley de Protección de Datos y ahora ya el Reglamento General de Protección de Datos que ampara a todo, a toda la Unión Europea, es la norma más estricta que existe en el mundo sobre la protección de datos. O sea, es garante con los ciudadanos, no con las empresas, en este caso. A la empresa le dice que los datos son siempre de las personas y que tienen que tener mucho cuidado porque las personas son las que se los están cediendo a las empresas para un fin en concreto. Para una compra de un producto, para una solicitud, para una dato de inscripción de un curso. Pero no para que hagan los que les dé la gana. Por eso se creó, claro. Por eso se creó un reglamento y en este caso, bueno, pues... ¿Cuáles son esas leyes que nos amparan? Exactamente. Vamos a ver las leyes que nos amparan porque yo creo que las tengo puestas ahí en una pequeña diapo y son, bueno, son tres cosas, son tres pilares fundamentales en este caso. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El primero, lo vamos viendo, es la Constitución Española en su artículo 18.4 que ya decía que instaba el legislador a limitar el uso de la informática para que garantizara el honor, la intimidad personal y familiar de todos los ciudadanos en este país. El que redactó ese epígrafe estará mordiéndose, ¿no? Porque fíjate que está bien claro, ¿no? Está bien claro. Y se está utilizando para cualquiera de las cosas que prohíben. Claro. Y después ya tenemos dos leyes que son las que están ahora mismo vigentes, que sería, primero, el Reglamento General de Protección de Datos, que es de cumplimiento en todo el territorio de la Unión, o sea, todos los países que forman la Unión Europea, está vigente desde el 25 de mayo del 2018 y es de aplicación a todos los Estados miembros. Y después, traspuesto a las leyes españolas, o sea, adaptada a la ley española, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que amplía la LOPD famosa que había antes, que está vigente desde el 7 de diciembre del 2018 y que adapta a nuestro ordenamiento jurídico específicamente el modelo europeo contenido en el RGPD, que es el que hemos visto antes. O sea, que protegidos y estados. El que se la salte sabe a lo que se expone, ¿no? Claro, porque ahí es donde se establecen un poco las reglas de juego sobre qué es lo que tienen que hacer las empresas y los derechos que tenemos nosotros a cómo tratar nuestros datos y a cómo decir que nosotros queremos información sobre una empresa sobre qué está haciendo con nuestros datos o qué datos tiene sobre nosotros o si ha borrado nuestros datos o queremos que cancele los datos. Mire usted, no quiero que tenga usted más mis datos porque no le es necesario. ¿Y usted no lo ha cancelado? Bueno, pues eso se regula mediante sanciones. La Agencia Española de Protección de Datos tiene un marco de defensa legal muy bueno y muy garante con los derechos de los ciudadanos. Y se actúa. Y se actúa y se sanciona realmente a las empresas que no cumplen. Entonces, bueno, tenemos que andar con cuidado y el marco normativo en este caso, pues, es importantísimo que esté así. ¿Cuál es la... no sé, un ejemplo con serio? Mira, vamos a poner un ejemplo muy facilito. Imagínate que hay una familia y el padre es hibernauta, empieza a buscar, yo qué sé, información sobre el viaje, que si quiere ir de viaje con la familia. Empieza a buscar cosas, de pronto, bueno, termina, compra el viaje o compra una parte del viaje o el hotel tal y al día siguiente le vuelve a... le empiezan a enviar correos, de pronto, de oye, tenemos estas ofertas de viaje que pueden interesarte. Pero eso pasa todos los días, casi. Claro, pasa todos los días, pero es una cosa muy curiosa. Vamos a ver hasta dónde. Pasan un par de días, acceden a la red social, de pronto se vuelve a encontrar otro anuncio de visita, no sé qué tal, porque te va a encantar. Y a medida de que van pasando los días, le sigue llegando información. Y no solo eso, sino que además a los demás miembros de la familia, que están también en su propia red, también le empieza a llegar información de temas de viajes. La gente se encuentra extrañada. Bueno, pues este suceso, que es más común de lo que parece, se llama publicidad dirigida. Y ahora vamos a ver qué es exactamente la publicidad dirigida. ¿Qué es la publicidad dirigida? Exactamente. Vamos a pasar a la siguiente Dapo. Vamos a ver qué es la publicidad dirigida, porque eso es verdad que está pasando. Muchas veces entramos a buscar una cosa por curiosidad y a partir de ahí nos empiezan a llegar toda la información sobre ese tema que no necesitamos, además. Exactamente. Y además, no solo eso, sino que el teléfono, si nosotros tenemos muchas aplicaciones instaladas y no controlamos bien los permisos que tienen las aplicaciones, puede haber algún tipo de aplicación maliciosa que se ceda en los permisos y que tenga el micrófono abierto. Con lo cual, está a la escucha y capturando cosas que nosotros podemos estar diciendo. Que después viene el típico mensaje. Que después viene el típico mensaje. Oye, es que yo he estado hablando con mi vecina, con mi amiga de una zapatilla en Nike, me ha salido publicidad de una zapatilla en Nike. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, pues porque había alguna aplicación que ha estado a la escucha. Entonces tenemos que revisar los permisos de las aplicaciones que tenemos instaladas. Porque muchas veces las aplicaciones se exceden en los permisos que le piden al teléfono. Y nosotros no leemos. Esta aplicación puede acceder a micrófono, datos personales, su agenda. Y usted, si es que esta aplicación solamente es un 3 en raya, ¿por qué tiene que acceder al micrófono? Si no lo necesita para nada, pues ahí está la clave. Y por eso se hacen estos días. Para que pongamos en valor que tenemos que fijarnos en qué permisos tienen, por ejemplo, las aplicaciones en nuestro móvil. A ver, todo el mundo mirando sus móviles y viendo esos permisos, porque igual no se han escuchado en más de una ocasión. De manera sana, pues mire, usted se distrae. Pero esa tiene otras vertientes, tiene otras salidas. Exacto. Bueno, la publicidad dirigida. Vamos a verlo por encima. Es un tipo de publicidad orientada a un público objetivo. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta nuestros intereses, hábitos, las cosas que nos interesan en definitiva y nos ofrecen esos productos y servicios que se adecuan a ellos. ¿Cómo se obtiene esta información? Bueno, pues a través de las famosas cookies, cuando navegamos por Internet. No en las cookies de un sitio en concreto, sino en las cookies de terceros, que puede tener también ese sitio. Entonces, claro, están capturando información de por dónde hemos navegado o el producto que nosotros hemos visto, hemos estado más tiempo viendo una página concreta. ¿Hay que decir siempre a qué sí a las cookies? No, hay que decir, hay que decir a las cookies que sí, pero siempre y cuando esa cookie sea lo mejor del sitio web, que también podemos decirle que no. O sea, que hay que leer, ¿no? Que no. Aquello de que te aparece, acepta las cookies, por no entrar en el teledad que sí. Claro, tú dices, acepto todo, venga, que no da igual, no voy a hacer nada relevante. Pues eso no, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado a ver si a lo mejor esa cookie se va a transformar en una recopilación de datos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Seguimos. A través del almacenamiento local de nuestro navegador. ¿Por qué? Porque en el KHB navegador también se almacena información de los sitios donde estamos. Y se puede utilizar también, decir, oye, pues todas estas imágenes tienen algo o alguna información o el nombre de la fotografía que se ha almacenado tiene mucho que ver con zapatillas de deporte. Bueno, pues a este le están interesando las zapatillas de deporte, blanco y botella. Ahora nos va a llegar en avalancha. Y por último, a través de las grabaciones de voz de nuestros dispositivos móviles. Si lo tenemos ahora escuchado, por ejemplo, con el asistente de Google o Siri o Alexa en casa o cualquiera de ellos que tengamos también. Pues bueno, se podría utilizar en ese caso. Ahora vamos a lo más interesante. ¿Cómo acaban? ¿Cómo acaban estos datos, en este caso, en el mercado negro? Bueno, hay un mercado negro de datos personales que siempre está en la dark web, que es esa web que nosotros no conocemos, porque de internet nosotros vemos un poco como la punta del iceberg. Pero internet es gigantesco, lo que hay por debajo. Sistemas que prácticamente no se ven, navegaciones ocultas, bueno, un montón de cosas. Entonces, ahí es donde se venden datos personales que se pueden utilizar para cosas buenas, para cosas malas. Hay empresas que lo pueden utilizar para a lo mejor establecer un contacto con nosotros, pero hay otras empresas que pueden utilizarlo, como por ejemplo, pues grupos de hackers o cidades delincuentes, bueno, pues para utilizarlos para crear perfiles falsos y emular nuestra identidad en algún sitio, pues para cometer un delito. Entonces, bueno, queremos tener mucho cuidado. Que esto pasa, ¿eh? No, ocurre mucho, ocurre mucho. Más de lo que nos parece. Más de lo que nos queremos, porque nuestros datos están circulando permanentemente por todas partes, porque nosotros vamos dejando rastros de datos en muchos sitios. Y esos datos se pueden volver a recomponer si alguien tiene la información suficiente. Yo creo que hay que dejar el teléfono para llamar de WhatsApp, ¿eh? De verdad, en serio, porque esto está dedicado y está más peligroso. O sea que eso es muy antiguo, muy arcaico, pero es que cualquier día lo encontramos. No, pero tenemos que hacer esto al final para... O aprendemos a... Claro, exactamente. O nos concienciamos de lo que llevamos en el bolsillo. Tomarnos un poco de tiempo para saber exactamente qué es lo que está haciendo nuestro móvil o cómo lo está haciendo. O en el ordenador, cómo tenemos configurado que el navegador guarde datos o no guarde datos. O participe cookies o comparta cookies o no. Simplemente eso. Y si no entendemos, hay miles de recursos en Internet que nos pueden explicar cómo funciona o cómo hacer tener un poco más de privacidad. Vale, pues entonces... Vamos a seguir. Yo creo que ya tenemos el último apartado que es el factor de prevención, que es donde siempre nos vamos, ¿no? En este caso. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, primero, la primera recomendación. No aceptar las cookies de terceros en las páginas web que visites. ¿Por qué? Porque son cookies que han... Que lo que hacen es utilizar después analíticas globales o analíticas generales para ver exactamente cuáles son las tendencias de las personas que entran a determinados sitios web. Prueba para recopilación de datos. Un montón de cosas. Segundo, borrar el historial habitualmente y utilizar la navegación oculta para aumentar el nivel de protección. ¿Por qué? Porque el navegador entonces no va a compartir absolutamente nada. Entonces, utilizamos el nivel de la navegación oculta siempre que podamos. ¿Por qué? Porque así controlamos nuestros datos y nuestra privacidad. A menos que relleremos un formulario. Oye, me están pidiendo mi nombre, mi dirección y tal. Vale, muy bien. ¿Esta tienda es segura? Sí. ¿Estoy comprando dentro de la Unión Europea? Sí. Bueno, pues ya hay un reglamento que nos está protegiendo. Si estamos comprando una tienda que está en Vietnam, bueno, pues tengamos mucho cuidado. Vete a saber, ¿no? Tenemos mucho cuidado a la hora de, si ponemos el sistema de pago, dónde lo estamos poniendo. Porque puede ser una página segura, puede no ser una página segura. Hay mucho cuidado. Bueno, desactivar la geolocalización y evitar que los sitios web conozcan nuestra ubicación. Esto puede realizarse también de la opción de avanzada del navegador, sea de móvil o de escritorio. Y, por último, pues acceder siempre a sitios seguros, HTTPS, ¿vale? Que eso evita que la información sea captada entre medio del viaje de uno y otro, ¿vale? No es muy complicado, pero tiene su dificultad. Y siempre desconfiar de la web, que no tengas certificado de seguridad. Y, por último, nunca utilices tus datos personales, credenciales, correo electrónico ni datos bancarios en sitios que no debes o que no te fías. Dios mío, es que hay que aprender. Es que nos gusta todo. Entonces, a todos le damos que sí. Es que queremos todo rápido, toda la instantaneidad que nos da la red social. Nos ponen todo fácil, pero al final, bueno, lo que está en riesgo es nuestra propia identidad. A mí me gustó la frase que dijo en uno de estos días, que dijo aquello de los ciberdelincuentes no duermen. No duermen. Entonces, me quedé con esa porque es verdad que nos creemos. Bueno, ya no, ya no. Ya hay otro que ha sustituido a la anterior y que sigue toda la noche, toda la tarde o todo el día o como sea. Siempre van por delante. Bueno, pues estas dos recomendaciones de hoy, estos dos temas de hoy nos parece que nos viene muy bien, pero si ahora nos detenemos un ratito esta tarde cuando terminemos el teléfono y visionamos todo lo que estamos haciendo mal, porque al final nos estamos poniendo en manos de cualquiera y esos cualquiera saben más que nosotros a nivel de delincuencia. Gaby, muchas gracias. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Un poquito, un poquito. Un poquito, ¿no? Se agradece. ¿Se agradece? Sí. Sí, pero ¿tanto? Sí, sí. Disfrutemos, hemos tenido mucho calor este verano. Eso es verdad, y lo que nos queda de frío o lo que nos queda de calor no se sabe, porque el invierno ha llegado más tarde, vendrá el verano más tarde o se adelantará dudas. Gracias, Gaby, eso no me lo va a resolver de momento el teléfono, pero bueno, igual, igual van vendiendo ya notas de esas. Gracias, Gaby, hasta la semana que viene, si quieres. Nos vemos ahora a enredar, como es habitual más o menos a estas horas. Carlos Coronado está por ahí después de esto. Bueno, pues vamos a saludar a Carlos Coronado que se va a enredar con nosotros un poquito antes de marcharse porque se nos va otra vez, pero bueno, ahora se lo cuento. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Ayer te se hace de menos, te echamos de menos. Sí, estuve un malusquillo en casa y por prevenir un poquito ante el viaje que viene mañana, pues... Bueno, mañana, ¿a dónde te vas? Sí, no sé, a Cádiz. Vamos a Cádiz con la agrupación La Conquista del Pan, que dentro de poco va a tener aquí a uno de los integrantes, que es caballa de oro este año, y bueno, a disfrutar con ellos y a ver qué papel hacen allí en la tacita de plata. Son buenos, ¿no? Muy buenos. ¿Te has oído ya tú? A los mejorcitos, no los he oído. Mañana tendré tiempo para oírlos en el autobús, en los ensayos... Y en la tele, porque yo espero que con ese vino ofrezcas aunque sea un estribillo. ¿Algo tendréis que contar? Antes, difícil. Bueno, un estribillo de otro año que más me da. Ah, eso sí. El paso... Ya sabemos que ante los concursos de carnaval no se puede descubrir nada, pero bueno. Bueno, Carlos, vamos a enredarnos. Venga, vamos a enredarnos. Ya saben, el teléfono, 689-437-349, vamos a poner el teléfono para que nos manden vídeos, audio, textos, el WhatsApp, ya saben, eso de la... Decía Beatriz, que quitemos los micrófonos. Bueno, por WhatsApp nos pueden mandar audio, vídeo, todo lo que ustedes quieran a ese teléfono. 689-437-349. Mariluz, por ejemplo, Beatriz, mira, nos mandaba cositas que hago, ¿eh? Y nos ha mandado, por ejemplo, aquí, pues estas muñequitas. Son cosas que va haciendo. Vamos a ir rápidamente con Mariluz porque nos ha mandado un montón de fotos. Bueno, se pueden pedir en distintos colores las figuritas que hace. Hace también alfileteros, que es la siguiente foto que vamos a ver para las agujitas. Una sanitaria, por ejemplo, también ha hecho un muñequito de una sanitaria, se llama Isabel. También nos ha mandado una Proce, que es la siguiente que vamos a ver. Aquí la tenemos, ¿eh? Con ese boli, debajo, boli big. También tenemos una ejecutiva, bueno, igual una secretaria, una ejecutiva. Son muy bonitas, ¿eh? La hace Mariluz. Aquí tenemos la siguiente, que nos hemos puesto una ejecutiva, ¿eh? Tenemos también unos saquitos de semillas que hace, que también los hace y muy bonitos, ¿eh? En Mickey Mouse, la verdad es que lo que son cosas de manualidades es una maravilla Mariluz. También nos ha mandado una estudiante, una foto, aquí la tenemos, Sara, se llama. También de comunión, hace trabajitos de comunión. Hace todo, fíjate, mira, de comunión, aquí tenemos de la primera comunión. También tenemos dos que hizo para Soneana, dos figuritas, que las tenemos a continuación. Aquí están, Soneana, además, que se parecen mucho a ellas, ¿eh? Le manda una foto y ella lo hace lo más... Un militar, por ejemplo, también, que nos lo ha mandado, aquí lo tenemos, preparado, es de la Comunidad de Madrid. También, una comunión con Hugo, que entiendo que Hugo lo que ha hecho es, aquí Javi se llamaba el militar, y aquí tenemos tres figuras de Hugo, fíjate, Hugo más pequeño, más grande, jugando al fútbol, haciendo la comunión. La verdad es que una maravilla el trabajo que hace en este caso. De modo que esto era para regalar en el día, pues supongo que los más cercanos y tal. Vemos también, ya vamos terminando con una profesora, aquí la tenemos, la señor Yavila, también tenemos un legionario y su mascota, mira, aquí está con el monito, el legionario, y con esto terminamos con Marilu, que como veis hace una maravilla... Oye, hace mucho tiempo que yo no veo el mono, veo más a la cabra, ¿no? No, el mono, mono, monito. No, 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 pero que hace mucho tiempo que no veo decir al mono. Ah, sí, bueno, sí. Ya no, creo que monos ya no quedan. Pues son todas preciosas. Precioso y muy bien, muy currada. Marilu, enhorabuena por el trabajo que hace. Pepe Chicón, que nos ha mandado una bonita imagen de Ceuta. Mira, las nubes y ese puerto, nos ha mandado otra foto también del puerto en sí, un poquito más cerrada la foto y vemos aquí el puerto con ese crucero que vino el MSC. También nos ha mandado una foto de su club La Manada, que están además renovando licencia, así que ya saben, en la cuota de 2003 que se acerquen, Club Senderista Manada y se le ocurran muchísimo. Joaquín también nos manda muchas cositas además de Pepe Chicón del Club Manada. Antonio, don Carlos, así es como estaba el agua del foso. ¿Cómo? Bueno, pues suponemos que del barro, de la lluvia, de todos estos días que va cayendo. y nos decía Antonio con la segunda foto y dice y hay un caño del que salen las aguas y vamos a ver la siguiente foto que es el caño este, este, perdón, perdón, ahí está el caño y nos dice bueno, aquí salen las aguas, esperemos que sean aguas pluviales. Antonio, es cierto que por ahí salen la mayoría de veces aguas de la lluvia y esperemos eso, que sean pluviales más que nada. José Manuel, que nos ha mandado también fotos pues de su recorrido, ya sabes que sale de la Plaza Matranza, ahí tenemos la foto a primera hora de la tarde, luego nos ha mandado alguna foto de nubes sobre Ceuta, que es la que vamos a ver aquí, mira con esas nubes oscureciendo la tarde ya prácticamente, también nubes sobre el estrecho en la siguiente foto, mirando hacia la otra zona, hacia la península, Gibraltar en el horizonte, es otra foto que nos ha mandado, la curva del faro de Punta Almina, que pasamos muchas veces por allí o andando con el coche en algunos casos, yo ciertamente es que últimamente paso con el coche más que andando, debería de andar un poquito pero es cierto que hace mucho que no hay de la vuelta al hacho, las calas del hacho, también una zona muy bonita que nos ha mandado una foto preciosa, también nubes en el horizonte, en la siguiente foto que vamos a ver, aquí la tenemos, viendo parte del Sarchal y tenemos también Castillo del Desnarigado, ahí tenemos con todas esas calas y Camino de Ronda hacia el Sarchal, que es la siguiente foto y Camino de Ronda, que es la última que vamos a ver de José Manuel, también Jamiro, vamos a ver la última de José Manuel, Camino de Ronda, aquí la tenemos, vale, ahora vamos con Jamiro que nos ha mandado Beatriz el atardecer ayer visto desde el renegado, de la foto más típica de Ceuta, muy bonita, también Jorge que nos ha mandado esta mañana buenos días desde el hospital universitario, va a ser un gran día, fíjate el amanecer anaranjado, no es el único, nos ha mandado una foto parecida, esta mañana yo viniendo a las 7 y media de la mañana te hacía esta foto para que vieras un poco cómo es el amanecer en el paseo de las palmeras, la siguiente foto, aquí la tenemos, ya está amaneciendo el día, y después Ramón Paredes que nos ha mandado las primeras nieves del invierno en el Celtic, es un vídeo que nos ha mandado, mira cómo se acerque y se ven las primeras nieves, se hace tanto frío que ya se está viendo en los montes más cercanos de Marruecos, nieve por el frío, además, mañana bajan las temperaturas, también nos ha mandado Ramón Paredes que es quien nos hace los montajes típicos, ¿te acuerdas? bueno, pues nos ha mandado el edificio de los dragones que es la siguiente foto que vamos a ver, que la hecha, ¿ve? mira, mira cómo es bonito, parece de, yo que sé, ¿cómo se llamaba? precioso, para una película de esta de miedo, también nos ha mandado Hércules entre estrellas, aquí lo tenemos, y una sirena entre, bueno, pues haciéndose una foto con lo que quedó de los restos del lobo grande que fue aquel barco que se hundió en las costas Ceutíes, año 1940 y tanto, no recuerdo realmente cuál era, vamos a pasar a la siguiente, vamos a la siguiente que va a ser la del lobo grande, mira ahí, el lobo grande y la sirena de fondo, y enhorabuena Ramón que hace uno, se lo cura muchísimo, y ya terminamos con Manuel Medina que nos da los buenos días con un amanecer, un amanecer que además en la segunda foto lo vemos también, es un amanecer anaranjado, como hemos dicho, los colores anaranjados de nuestro amanecer, y nuestro compañero Quique que ha estado unos días malitos, hace más de viaje que ha estado también y nos ha mandado tres fotitos y ya que ha empezado a andar pues ya empieza a mandar de fotos, Jardín de la Argentina, aquí lo tenemos, tenemos también el antiguo cuartel de automovilismo donde está la casa hermandad del Medina Celi y Nubes sobre el Hacho que es la última foto que vamos a tener. Gracias Quique, bueno, gracias a todos. Vídeo, ¿qué vídeo tenemos ahí? Bueno, pues mira, vídeo, yo no sé si tú has visto en los centros comerciales y ahora se ven menos, pero hubo hace como dos o tres años como una novedad donde te podías ponerle los pies y unos peces te comían, te comían las... ¡Es muy desagradable! ¡Buah! ¿Eso lo vas a poner hoy? No, pero mira, ponían, ponían, tú metías los pies y ellos comían un poco la dureza, lo que tuvieran los pies. Que no quiero hablar de eso, Carlos, venga, a ver, fíjate este hombre que se ha ido a hacerse una cosa de esta y fíjate el hombre cómo le oleran los pies al hombre porque los peces huían, o sea, se van, los peces se van, no quieren comer ahí y se van directamente y no quieren nada, no se acercan. El hombre está ahí amargado, se ha comprado un de estos, un bono de alguna cosa de esta y los peces como que no quieren, no sé, no sabemos por qué. Eso es de estudio, eso es de estudio porque... Los peces huyen, huyen de sus pies. Madre mía de mi vida, bueno, no sé que se habrá echado los pies para que ha... Se habrá echado algo seguramente para evitar. Pues igual tiene, igual es una prueba. Igual tiene truco. Vale, 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 porque si no cualquiera. Mañana, mañana más, pero desde Cádiz. Desde Cádiz. Bueno, mañana más enredado o no, pero ustedes pueden seguir mandando las fotos o los vídeos o los audios que quieran y el lunes lo recupera. Y el lunes lo recupera. Carlos Coronado. Carlos, que te vaya bien y mañana tenemos cita otra vez. Pero ya no enredados de otra manera. ¿Te has enredado, Ana de María José? ¿Dónde? ¿Dónde te has enredado? Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues nos hemos venido hasta la biblioteca pública porque concretamente mañana, ya lo tenemos aquí en el cartel, son las segundas jornadas de los Juegos de Mesa El Señor de los Anillos. Pues aquí mismo, en la biblioteca. Así que no podíamos faltar a la cita a hablar con Dani Vicente porque él nos iba a contar un poco de qué va a consistir esta segunda jornada. Dani, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues vamos a hacer una demostración de Juegos de Mesa relacionado con El Señor de los Anillos porque en enero, el 3 de enero se cumple el aniversario de nacimiento de J.R. Tolkien, el autor. Bueno, nosotros intentamos hacer nuestro pequeño homenaje básicamente por haciendo un juego dedicado a él que hay muchos y muy buenos. Aquí tienes unos cuantos que nos querías enseñar hoy, ¿verdad? Tenemos que recordar a todos los que nos vean que es mañana a partir de las 5 de la tarde aquí en la biblioteca pública. ¿A qué vais a jugar? Bueno, aquí solamente una pequeña demostración, hay más de los que tenemos aquí, pero estos son unos juegos clásicos que tenemos de El Señor de los Anillos como el juego de Hobbit, ¿no? Que por ejemplo, que este es el que está destinado para los más pequeños. Más pequeños a partir de 10 años que es la edad que hemos puesto mínima para jugar. Este juego pues es un clásico que es el de El Señor de los Anillos que este sí, digamos, que es un autor muy famoso, ¿no? Que es dentro del mundillo del juego de mesa, ¿no? Y este, bueno, este está muy interesante también. Todo es con, obviamente, pues dedicados a los personajes de la obra que todo el mundo conoce, ¿no? Frodo, en Bilbo, Sam, Legolas, Borromi, en fin, todos los que lo conocen, pues este es otro de ellos que este está muy chulo, la verdad. Y, bueno, por supuesto, tampoco puede faltar RISC que es RISC de toda la vida que estoy seguro que lo conocen muchísima más gente, pero este está ambientado en El Señor de los Anillos, ¿no? Con las mismas reglas pero con una variedad y este, por supuesto, bueno, pues también a partir de 10 años todo el mundo puede jugarlo y esta es una pequeña oferta solamente de los que podemos jugar más o menos unas 6 mesas, cada una con una persona enseñándole a todos los que quieran a jugar y estaremos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. 5 de la tarde, 9 de la noche, a partir de 10 años, ¿puede venir todo el que nos esté escuchando ahora, Dani? Se puede apuntar a través de la plataforma Living Ceuta, pero bueno, la entrada es absolutamente gratuita y libre, así que todo lo que se hace que mañana aquí te trae a las 5 o a las 9, no hace falta que venir a las 5 en punto, simplemente cuando venga, pues en cuando tenga un huequecillo, pues les enseñaremos a jugar. Pues Dani, ya tenemos plan para el fin de semana, todo el que le gusten estos juegos de mesa, concretamente del Señor de los Anillos, que es la temática en esta ocasión, a las 5 de la tarde y además recordamos que niños desde los 10 años, ¿verdad? Y acompañado a un adulto, por supuesto, porque no solamente es una jornada para que vengan y los niños se queden, no, nosotros creemos que los padres y las madres jueguen con sus hijos y esa es la principal actitud de la asociación. Pues eso es importante, que lo recalques que todos los niños que vengan desde los 10 años que vengan con su papi y con su mami o con alguien adulto que les acompañe, ¿verdad? Sí, la última jornada es que abarcamos en todas las edades, o sea, hay adultos, gente de maduritos como yo desde 40 años, de adolescente, en fin, la verdad es que los buenos jóvenes es que tienen una, captan a todo el mundo y por supuesto para los jóvenes también y así ofrecemos una alternativa al ocio, ¿no? Que en Ceuta estamos un poco escasos para que todos que quieran pasar un viernes diferente vengan con nosotros y estén ahí un rato. Y se pueden apuntar, como tú bien has dicho, desde la plataforma Living Ceuta. Bueno, pues Beatriz, como ya decíamos, tenemos plan para este viernes, por lo pronto, juegos de mesa. El Señor de los Anillos, ¿qué te parece? A jugar, a jugar, hay que ir a jugar porque la verdad es que lo de los juegos de mesa no ha pasado de moda. Han cambiado los juegos pero no han pasado de moda y todo lo que aprendamos nos vendrá bien para pasar una tarde de frío como por ejemplo esta. Gracias María José, nos vemos un rato, nosotros seguimos y me voy con caballitas de... Eso tiene letra, ¿no? Juanmi, Juanmi, Albuñío, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti. El refiero no me deja respirar, ¿qué quieres que te diga? Estamos todos igual en estos tiempos. Eso tiene letra, hacer una letrilla a eso, el caballito de oro, el caballito de oro del carnaval. Sí, hombre, una letra se lo puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que la mejor letra es que se concedan, ¿no? Claro. Después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas tú? ¿Más de 20? Este año 21. 21 años ya. ¿20 años duros, difíciles, de tránsito, de progreso? ¿De qué? Ha tenido de todo, Beatriz, ¿no? Duro porque hay que dedicarle mucho tiempo, te tienes que quitar mucho tiempo de casa, ¿no? y están los ensayos y es un sacrificio. No puedes hacer planes por la noche, a partir de septiembre, porque tienes que ensayar, pero muchísimas satisfacciones y la experiencia es magnífica. Cuando os oímos decir eso de mucho sacrificio, mucho no sé qué, alguna gente, en mi caso, piensa aquello de pues no lo hagas, que eso es un tal, pero sabemos lo que perdemos, si no hay, decía ayer Pando, unas 500 personas, no sé si son 500 o son más o son menos, si estas 500 personas o más no hicieran este sacrificio, careceríamos de una, hombre, tradición remontada, como es el carnaval de Ceuta, ¿no? Sí, bueno, yo, mi participación en el carnaval yo lo veo como algo egoísta, ¿no? Yo participo porque me gusta participar. Claro. Yo no me imagino cómo sería mi vida a lo mejor sin carnaval y al que suene un poco... No, no, suena como tiene que sonar. No me da vergüenza decirlo, yo estoy un enganchado del carnaval, yo estoy desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en carnaval, es una forma de vida y no me la imagino sin carnaval, ¿no? Y ha hecho la mirada atrás y hace 21 años que empecé a cantar, pues bueno, son muchísimas vivencias, ¿no? ¿Quién te lleva al carnaval o cómo llegas al carnaval hace 21 años? Pues mi familia no es carnavalera, no tengo ningún miembro de la familia que había sido carnavalero, solo un primo, ¿no? Un marido de mi prima que salió en recuerdo de... Perdón, en trocitos de España y alguna agrupación más, pero mi familia no es carnavalera, yo de chico, pues bueno, escuchaba carnavales, ¿no? Me enganché con dos remifas soleando de Martínez Ares y ahí estoy. ¿Y ahí estás? ¿Y ahí estás? ¿Y aquí por cuántas agrupaciones has pasado con mí? Pues en total por 24. ¿24, 21 años? O sea, este año, por ejemplo, estás en dos. Este año en dos. Y otros años también habrás pasado por dos para hacer esa suma, ¿no? Sí, en una como componente y en otra como autor. ¿Y lo de autor, ¿cuándo lo descubres? El primer año fue... Porque uno empieza a cantar, ¿no? Se va animando, pero luego lo de escribir, bueno, escribir a ti no te cuesta, bueno, no te cuesta, quiero decir, siendo periodista, pues no te cuesta, estás también en otro trabajo, como ya todo el mundo sabe, pero no quiero entrar en esas otras historias. Quiero decir que lo de escribir a ti, bueno, Es una necesidad, la necesidad de expresarte y expresarte en un ámbito y en un foro tan atractivo como el carnaval, ¿no? Tan divertido como el carnaval, pues lo que me llama la atención es más una necesidad de eso, de expresarme. Empecé en 2004 a escribir, después tuve varios años sin escribir y lo retomé en 2011 y desde entonces no me he parado. ¿Qué has escrito para este año o para quién has escrito este año? La comparsa Los Indispensables de Granada. De Granada, que viene también a Cádiz, ¿no? Cantan en Cádiz el domingo 29 y el concurso de Ceuta también lo pisarán, estarán aquí. ¿Cómo es esa comparsa? ¿Cómo es? Porque en Granada, ¿cómo llevas todo eso? Bueno, cuando yo entré en la Chirigota de O'Donnell, llevaban ya dos años que visitaban Granada porque allí había... Estaba la agrupación de varios componentes de la Chirigota que anteriormente habían estudiado en Granada, entonces tenías relación con una Chirigota en Granada que después fue comparsa, entonces iban allí, y se quedaron un año sin autor y surgió la posibilidad de ser yo el autor. Eso fue en 2018 y ahí empezamos la relación y ahí continuamos. ¿Y ahí continúa? ¿Cómo en este año van fuerte, van potentes, van...? Sí, yo estoy muy contento con el repertorio que hemos hecho, la comparsa está trabajada y bueno, para hacer un papel digno yo creo que vamos bien. ¿Y la Conquista del Pan? La Conquista del Pan también una comparsa súper bien trabajada, un repertorio muy redondo, hay que felicitar a José Luis Romero por el trabajo que ha hecho y a Alfredo Luque también, por el trabajo que ha hecho afinando a la agrupación, ya te digo, una comparsa muy trabajada con un tipo sencillo, una idea sencilla y creo que va a gustar. ¿Podéis repetir el tiempo en Cádiz y aquí sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí no ponen pega, sí ponen pega al atleta. Al revés no se podría, no se puede estrenar un tipo antes de ir a Cádiz, pero después de ir a Cádiz sí se puede participar. Después de ir a Cádiz tenéis la bendición de los caditanos. Esto me molesta un poco, porque nosotros no podemos hacerlo al revés, tiene que ser que ellos bendigan. Hombre, yo creo que... Bueno, que ya sabemos que está hablando del súper carnaval de Cádiz. Es que yo creo que lo que hacemos aquí es intentar hacer carnaval de Cádiz. El carnaval que se hace aquí no se inventó en Ceuta, se inventó en Cádiz. Entonces lo que hacemos aquí estamos intentando hacer carnaval de Cádiz, como se hace en Granada, como lo hacen en muchos pueblos. ¿Sabes que no es nuestro propio carnaval, aunque tenga raíces? Hombre, es un carnaval que ha mamado del carnaval de Cádiz, ¿no? Totalmente. ¿Así lo es? Sí, sí. Bueno, nos quedan muchas cosas para parecernos a Cádiz, pero tampoco queremos, ¿no? No, tampoco tendremos por qué parecernos a Cádiz, ¿no? Simplemente estamos haciendo una cosa que nació en Cádiz y que menos que hacerlo como lo hacen los que lo empezaron a hacer, ¿no? ¿Qué te inspira? Porque, a ver, los repertores son muy amplios. Por ejemplo, a Cádiz tenéis que llevar dos, ¿no? No podéis llevarla que vais a presentar aquí, tienen que ser originales allí, ¿no? Bueno, lo que es presentación, Estribillo y Popurrí son los mismos. Los mismos, eso sí. Cambian los dos pasos dobles y los dos cuplés. Y, bueno, cambiaremos de Cádiz a Ceuta, los pasos dobles y los cuplés. En cuanto a la pregunta de qué me inspira, a mí lo que me inspira son los problemas de la sociedad, ¿no? Yo cuando escribo me gusta hacer una crítica social y que el repertorio tenga una buena carga de compromiso social, ¿no? Que creo que es lo que deben tener los repertorios del carnaval es para contar cosas, para denunciar cosas y para darle voz a quienes el resto del año no la tienen, ¿no? Es una ventana abierta, un foro, durante 20 minutos, donde el pueblo puede hablar y puede decir lo que quiera. Cuando te vemos y hablamos o vamos a hacer un trabajo decimos, pero ¿cómo va a ser carnavalero con lo serio que es? Y eso te lo habrán dicho más de una vez. Sí, muchas, muchas veces. Y luego te descubres como carnavalero. Cuando te pones el tipo, ¿cambias del todo o cambias cuando escribes? Bueno, cuando me pongo... No lo sé, son tonterías, pero son curiosidades que uno dice y luego lo vemos y es no sé qué. Todo depende del personaje que representes, ¿no? Cuando te subas a un escenario, en mi caso no soy Juan Miguel Muño, soy el personaje que represento, entonces es como el teatro, ¿no? Te tienes que meter en la piel del personaje, pensar como el personaje y cuando escribes igual. Tienes que tener en cuenta cómo pensaría ese personaje y cómo se expresaría ese personaje. Tienes niños, tienes mujeres. Dos. ¿En casa se oye carnaval todo el año? No. En mi casa no gusta el carnaval. No me fastidies. Sí, sí. ¿Nada? Bueno, mis niñas un poquito... Son pequeñas. Han aprendido a tocar el pito de carnaval y cuando me ven por la tele dicen, mira papi, son pequeñas. Tienen dos y cuatro y cinco años. Sí, pero desde pequeñas se empieza, ¿no? Sí. De alguna forma. No, pero a mi mujer no le gusta el carnaval. Me ve a mí porque salgo yo, pero no. A ver, un poquito de por favor, ¿no? Que Juan Miguel hace su esfuerzo. ¿Qué esperas de esta edición de Cádiz? Pues... No sé si nos valora aquí tú decías. Sí, sí que nos valora. Yo creo que sí. Ceuta, ¿no? Debido al buen trabajo que han hecho quienes nos han precedido en las visitas a Cádiz, la comparsa del Mixto, hizo un papel espléndido allí en Cádiz. Yo creo que siempre se nos tiene en cuenta, ¿no? Posteriormente, bueno, la comparsa del Tren de la Vida, los del Ferry, que en 2019 hicieron también un gran papel. Yo creo que cuando suena el nombre de Ceuta en Cádiz se piensa que se viene a la mente esos años buenos, ¿no? Estos no son tan malos, ¿no? Estos ya se están incorporando. La verdad es que la historia del carnaval es muy antiguo. Aquí se interrumpió como en todas partes, aunque Cádiz a escondida lo mantenía. Volvió a remontar todo. Como fiestas típicas habitanas, lo mantenía. Bueno, por lo menos lo tenían. Sí, sí, sí. No lo habían abandonado del todo como nosotros y es difícil rellenar todo ese hueco histórico, ¿no? Un reto, a ver, continuar, ¿no? Es punto, aparte y muy aparte, ¿no? Y yo creo que se ha sabido remontar ese espacio, ¿no? Sí, ha habido varios hitos, digo yo, ¿no? En la historia del carnaval de Ceuta, ¿no? Empezó en el 83, después en el 90 hubo un salto cualitativo, ¿no? Con la comparsa Recuerdos de Papel de Jerónimo Romero que, digamos que, bueno, empezó a cantar como se cantaba en Cádiz, ¿no? A acercarnos un poco más a Cádiz y las comparsas que le han, o las chirigotas, las agrupaciones que le han precedido han seguido por ese camino y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno a lo largo de la historia. ¿Estamos en un buen nivel en el carnaval de Ceuta? Sí. ¿Tenemos nivel ya? Falta muchas agrupaciones. Estoy a currarlo mucho, ¿eh? Somos muy pocos, pero lo que hay yo creo que el nivel es bueno. Muy pocos. ¿Cantera? ¿No hay cantera? No hay cantera. No hay cantera. ¿Por qué no sabemos hacer cantera en Ceuta? No sé, porque no llegamos, ¿no? Yo creo que la propia sociedad ceutí es una sociedad distinta a la de Cádiz, ¿no? En Cádiz el carnaval es su forma de vida y a todo el mundo le gusta el carnaval, ¿no? Es un medio económico también, ¿no? Pero cuando en los primeros años de la recuperación del carnaval del 83 y en unos años la ciudad entera se sentía carnavalera, ¿no? Entonces, no sé qué hicimos mal para cargarnos la calle, precisamente, ¿no? Lo que hace que tú sigas, lo que hace que crezcan y nazcan otras agrupaciones. ¿Qué hay que hacer? Ya, bueno, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de carnavales. Uno es el de cabalgata, que es una persona que se pone un disfraz un día y no se lo pone más durante todo el año, no escucha las agrupaciones, no aporta. En cuanto a agrupaciones, sí aporta después la calle, ¿no? En ese sábado de carnaval de cabalgata. Eso sí lo tenemos en Ceuta, las cabalgatas sí es verdad que están muy animadas. Pero tenemos demasiado hueco en el resto de la semana. Dejamos de hacer una semana continua de carnaval. Sí, empieza el carnaval prácticamente en el jueves y estamos jueves, viernes y sábado cantando y ya está, no hay nada más. Hubo un intento de hacer una escuela de carnaval de la mano de Juan Sánchez Bagleto, que estuve participando con él y duró muy poco, duró muy poco y bueno, pero el poco tiempo que duró salieron de ahí niños que bueno, que ahora están tocando la caja, el bombo, la guitarra. Luego habría que insistir, ¿no? Habría que insistir y que tuviera también apoyo institucional. Pero yo creo que habría que insistir de una manera, ya no solo por vocación, sino institucional, reforzar nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Yo creo que habría que hacer algo un poco más de todos, ¿no? Claro. Que no se encontrar ahí. Y pensar que trabajar por el carnaval no es solo trabajar en febrero. No, no, todo el año, claro. Preparativos y conlleva mucho, ¿no? Pues como hacen las cofradías en Semana Santa, que tienen establecido... Claro, la educación tiene una vida interna que dura durante todo el año. Sí, claro, no solo veis el día antes de cantar. Sería imposible, ¿no? Bueno, ensayar un repertorio, lo que se ve encima del escenario, sería imposible hacerlo en febrero solo, ¿no? Eso tiene mucho que ser el ensayo. ¿Qué recuerdas de este momento? Los Piratas del Estrecho fue mi primera chirigota, porque anteriormente había salido siempre en comparsa, y ahí, pues bueno, fue mi primera chirigota. Me encargaba de escribir los pasodobles, y fue una experiencia preciosa. ¿Y quieres, más chirigotero o más comparsista? Yo más comparsista. El 90% del tiempo que he estado en carnaval ha sido en comparsa, y me gustan mucho más las comparsas por... ¿Y cuál entraña más dificultad? A la hora de componer, por ejemplo. Yo creo que las dos. Sí, es verdad que dicen que hacer reír es más fácil, pero bueno, una comparsa tiene muchísimo trabajo, ¿no? Y yo creo que te exige más ese compromiso social del que te hablabas antes, ¿no? En una chirigota quizás no se demanda tanto, pero en una comparsa sí. ¿Hay que seguir utilizando? Hay que utilizar, no seguir. ¿Utilizar el doble sentido, Juanmi? Evidentemente. Y el carnaval se hizo grande precisamente era porque en Cádiz, durante la dictadura, durante la censura, los autores supieron cómo eludir esa censura con el doble sentido, y eso es lo que ha hecho grande durante tantos años y por eso se ha mantenido el carnaval, ¿no? Y yo creo que el doble sentido es primordial en el carnaval. Es como rimar en la poesía. Juanmi, ¿qué quieres para el próximo viernes en Cádiz? Bueno, pues el próximo viernes, que es mañana ya, lo que quiero es que salga como se ha ensayado, que la gente disfrute sobre las tablas y yo creo que haciéndolo como se ha ensayado y disfrutando, que eso se transmite mucho al público, ese disfrute sobre las tablas, ese estar cómodo sobre las tablas, yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades de volver otra vez, ¿no? De seguir el concurso. No sé, beneficia, agrada, no sé, más que se agrada, se agradece el ser caballa de oro del carnaval. Sí, es algo muy bonito, ¿no? Que te reconozcan tanto tiempo de trabajo, lo que decía, tanto sacrificio y tanto aporte a la fiesta, ¿no? Que si la fiesta del carnaval se mantiene y es grande es porque hay personas que durante mucho tiempo han estado aportando su granito de arena para que cada vez sea más fuerte. Mañana vamos a viajar con vosotros, así que con la conquista del PAN. Estamos encantados de que nos acompañéis. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y te dejo un par de minutos antes porque ha ocurrido algo que nos va a contar nuestro compañero Rafa Morales de última hora en el CETI. ¿Qué ocurre, Rafa? Pues, Beatriz, tenemos que hablar de un suceso luctuoso. Todo apunta a que es un asesinato, perdón, un suicidio, aquí en la subida del CETI. Estamos desde esta zona, desde la zona de la urbanización La Colina y justo en la zona de Arboleda, de Montes, que hay colindando en este camino de acceso al CETI, se ha ahorcado, se ha suicidado pues un joven de aproximadamente unos 18, 20 años. Un joven que estamos intentando confirmar si pertenecía al CETI o de los jóvenes que muchas veces acampan por las inmediaciones. En este momento hay un amplio operativo, de hecho, los medios de comunicación no estamos pudiendo acceder hacia la zona porque, como ves, está acordonada todo este camino, está prohibido la entrada en vehículos y también caminando hasta esta zona, hasta esta vía de acceso. Ahora vamos a ver en directo cómo siguen entrando dotaciones de Policía Nacional. Hemos visto unidades de intervención rápida de la Policía Local que no paran de entrar para desplegarse en la zona porque habíamos escuchado incluso a muchos de los integrantes de los residentes del CETI pues pegar ya jaleo, no sabemos si congregándose alrededor. El chico estaba y permanece colgado de ese árbol donde se ha suicidado, se ha ahorcado. Hay dotaciones de bomberos a la espera de que el forense ordene el levantamiento del cadáver. También Policía Nacional, el grupo de investigación también tomando fotografía en los datos que hemos podido recabar hasta el momento. Y hace unos instantes, en cuestión de unos 10 minutos, hacía también aparición por esta zona de acceso al CETI el coche fúnebre. Así que ahora mismo esta es la trágica noticia que estamos contando en directo. A esta hora, en la red de televisión pública de Ceuta, vamos a intentar corroborar algunos datos más. Pero como decimos, ese trágico suceso, un suicidio, una persona, un joven de entre unos 18 o 20 años, residente o perteneciente, persona que estaba a lo mejor por las inmediaciones del CETI, estamos a la espera de confirmarlo, reiteramos, se ha ahorcado en esta zona de Arboleda, en uno de los grandes árboles que dan acceso en este camino del CETI. Se habla de un subsahariano y parece que sí estaba residiendo en el CETI. Rafa, nos quedamos a la espera de cualquier cosa que pueda saber, ahora llegan las noticias, seguiremos con ella. Gracias, de verdad, muchas gracias. Esto acaba de ocurrir hace muy poco tiempo en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, se ha suicidado colgándose, ahorcándose, al parecer es un residente subsahariano. subsahariano. De todas formas, queda por confirmar este dato que nos lo dará nuestra compañera Rafa en cuanto lo tenga. Y ya nos vamos porque no tengo más tiempo y Ana nos tiene que decir eso, el tiempo. Bueno, pues vamos a ver, Beatriz, vamos a ver el tiempo, el tiempo que va a hacer mañana. Tengo que decir que el ponientito al final se ha cumplido, el que teníamos previsto para hoy, pero para mañana, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues mañana. Mañana se espera poniente pero muy flojito, con sol y nube, unas temperaturas iguales que la de hoy, mínima de 9 y máxima de 15, o sea que yo creo que mañana por ser viernes, yo creo que el tiempo nos ha dado una tregua y mañana ya diremos el tiempo del sábado y el domingo. De momento disfrutemos del viernes que parece ser que no va a ser muy malo. Bueno, y las farmacias de guardia, hay que hay algún que otro resfriado también, bueno, pues que se recuperen aquellos que estén resfriados con gripe o con COVID y bueno, y tengan que usar la farmacia de guardia. Pues ahí va la información para todos ellos y para aquellos que lo necesiten, claro está. Tenemos la farmacia de guardia en el turno de día en el centro Día Segura que está en la calle Velarde y en el turno de día en el campo exterior tenemos la farmacia Lobato que se encuentra en la barriada de Zurrón y en el turno de noche la farmacia Puya. Y ahora vamos al momentazo, un momentazo que la gente, Beatriz, me sigue parando por la calle Anita saca mi número, digo, ay señor, lo que yo quisiera sacar su número y el que quisiera yo también sacar el mío que casi que me acerco un poquito ayer pero hoy no me ha acercado nada. Hoy ha salido, Beatriz, el 600, lo miro porque no quiero quebojarme, 685, el 85, La Palmera. Muchas felicidades al que le haya tocado hoy y al que no, como a mí, a comprar mañana. Nos vemos mañana, Beatriz. Hasta mañana, hasta mañana, Ana, hasta mañana, a todos a las 10 y media, perdón, a las 10 comienza conectado, a las 12 y media, a esta hora nos vemos y ya, detrás de nosotros, enseguida, está la información y tenemos mucha que contar y que puntualizar, ya saben, lo último que nos ha adelantado nuestro compañero Rafa Morales ha sido la muerte de un integrante, de un miembro, o al menos en principio parece residente en el CETI, se ha ahorcado, pero todo esto nos lo va a contar mucho mejor ahora en Tiempo de Noticias. Hasta mañana. Adiós.